Hola Héctor, ¿cómo andas acá con mi familia? ¿Cómo vende unas ricas empanadas? Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Soy Hido de Caseros. Estamos acá con mi familia disfrutando. La verdad que nos encantó y hace una semana que estamos escuchando todas las noches de manera religiosa. Saludos a todos, muy buenos. Hola linda gente acá, buenas noches. Estamos contando. Estamos acá. Hoy tuvimos una gran sorpresa de que se fue mi familia a la calle. Estuvo sin libertad y bueno, por eso no estuve. Pero ahora como estuve escuchando, un saludo. Buenas noches. Y acá estamos en línea. ¿Todo bien acá? ¿Acá están listos? Hola querido Héctor, ¿cómo andás? La radio está buenísima como siempre. Estamos pronto a la libertad. Faltan 14 días para estar en libertad y te voy a seguir escuchando en casa. Así que llamalo a este chico Carlito que tiene un montón de historias para contarte. Te mando un abrazo grande a vos, a la mona y a toda la audiencia. Recién escuchamos nuestro audio, me puso muy contento. Después de estar tan encerrado acá y tan solo, fue una alegría que hayas pasado a nuestro audio. Hola, buenas noches. Aguante noche para el normal. Estoy dormiante, lo mal mirador. Está espectacular esa historia. Ayer la quiero escuchar, la quiero terminar de a ver cómo se va desarrollando. Saludos para todos. Nos estamos viendo. Gracias loquito. Hola, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bienvenidos a la República Argentina. Pasaron algunos minutos de las 8 de la noche en la República Argentina. Martes 25 de enero del 2022. Desde ahora y hasta las 12 de la noche vamos a estar juntos durante casi 4 horas de radio para cerrar la programación de POP 101.5 de cada día. Hasta las 12 de la noche con vos. Ya podés empezar a reportar de qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, en qué país estás escuchando la radio. Claro, porque nos pueden escuchar en YouTube, en vivo en el canal de YouTube de POP Radio, en vivo en www.radiopop.fm. Ya mismo todo el mundo. A partir de ahora, agendan el WhatsApp paranormal. Dejamos de usar el WhatsApp de la POP y empezamos a usar el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073, agendanos 11-27-84-1073. Quiero videos, a ver quién nos está escuchando todavía este día, en este atardecer paranormal. ¿Quién está del otro lado? Mandame un video al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073, Héctor. Así te escuchamos en esta tarde noche de martes. 11-27-84-1073. Quiero que se reporten también con un audio, Héctor. Te escuchamos desde dónde. 11-27-84-1073, hola. Sabés que estaba acá en mi casa tranquilo. Sí, loquillo. Me vine al cuarto para no escuchar ruido y escucho. No somos muchos, no somos pocos, pero estábamos todos locos. Y era mi vecino que estaba escuchando la radio. Ay, qué suerte, por Dios. O andan paranormales. ¿Qué hace, loquito? Un abrazo acá desde Neuquén, tratando de sintonizar uno de los mejores programas que escuché en mi vida. Abrazo, Héctor. Vamos, loquito. Saludos para todos. Hola, Héctor. Buenas noches. Te escuchamos acá con mi compañero de la digitalidad Pettinato. ¿Qué va a escuchar a Dolina? ¿Va a escuchar a Dolina el que va a escuchar el mejor programa? No, a nosotros. Hola, Héctor. Hablan de José de Paz. Sí. Estamos acá trabajando en la fábrica. Gracias por la compañía que lo haces todas las noches. Y saludos para mi compañero. Saludos, guachín. Héctor, Rosy. Sí, qué onda, loco. Vamos, que arrancamos. Buen radiofonía, como siempre lo digo. Bueno. Chefer de la 152, Alejandro. Un saludo para mi amigo Ariel Cachete. Chaguerribe. Igual no quieres, soy de boca. Bueno. Aguante la pop. Aguante la pop. Tranquilo, loco. Y vas a ganar de Martín Fierro. Bueno, papuchi. Bueno, bueno, bueno. Cambio de clima. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. Sí, ¿quién habla? Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo José Luis. Hola, José Luis. Bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Hola, ¿cómo estás? Mira, esto me sucedió hace unos... Cuando yo tenía 17 años. Yo estaba en el ejército. Yo soy boliviano. Bueno, estaba en el ejército haciendo el servicio militar. Sí. Y bueno, fin de semana me tocaba salir. Bueno, yo vivía con mi mamá. Y las casas que teníamos, mis padres se habían separado. La casa estaba vacía. Era una vivienda con habitaciones, sala, comedor. Pero estaba totalmente vacía. Y mi mamá ocupaba solamente una habitación, la del rincón. Bueno, entonces yo llegué y ella no estaba. Entonces, como ella vivía sola, yo echaba un colchón en el piso. Y me quedaba a dormir. Bueno, era día tarde, ¿no? Ella no llegaba. Entonces, de repente, escucho que quieren abrir la puerta. ¿No? Entonces, ¿qué hago? Yo, como estaba tapado con la colcha, me tapo un poquito hasta la parte del cuello. Para levantarme de golpe y asustarle a mi mamá. Porque ella no sabía que iba a ir ese fin de semana. Bueno, de repente, escucho que la puerta principal la abren. Y escucho correr un perro en el piso. Un perrito. Sí. Pequeño. Bueno, entonces yo dije, ¿qué? ¿Mi mamá trajo un perro o tiene un perro? Claro. Y se abrió la puerta y de repente yo me quise levantar y el perrito saltó, qué sé yo. Y me tumbó. O sea, que me quedé con la colcha tapada. No podía ver nada. No podía moverme. Estaba así. Y me acuerdo que mi mamá me decía que cuando te pasas esas cosas, invocar el nombre de Jesús. Y todo eso. Pero no podía. Parecía que no podía ni respirar. No podía nada. Y el peso era cada rato más, más, más fuerte. Y de repente, como si fuera mi último aliento, pude decir, Jesús. Así. Sí, sí. Casi ahogado. Me sentí liberado. Y inmediatamente me siento y no había nada. Tenía las luces encendidas. No las tenía apagadas. Las tenía encendidas. Me levanto. No había nada. Me levanto. Abro la puerta. Voy para la sala. Estaba totalmente vacía la puerta. Estaba cerrada. No había nadie. Esa fue mi experiencia. La primera que tuve. Y ese año tuve muchas más. Pero bueno, esa es la que más me marcó. Y nada, eso quería compartir con la gente. Gracias, querido, por compartirlo con nosotros. Te mando un gran abrazo. Dale, gracias, Héctor. Y felicidades por el programa. Contale a todo el mundo que estamos en pop de lunes a viernes a la noche, por favor. Sigan por siempre. Yo te seguí así por Facebook. Y mi señora también, Carolina, ella es la más fanática. Ella siempre está con la radio. Tiene miedo. Escucha todo esto. Le encanta. Pero después no quiere salir a ningún lugar sola. Esa es la idea. Che, te mando un abrazo. Dale, gracias. Chao, chao. Bueno, así empezamos. Como les vengo diciendo, se impone el clima paranormal. Para hablar en vivo conmigo y contarme la historia sobrenatural, paranormal o mística. Escribí ya mismo la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíalo al WhatsApp paranormal 11 27 84 1073. Te repito. Escribí la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíamelo al WhatsApp paranormal 11 27 84 1073. Te llamamos por teléfono, te ponemos al aire y me contás tu historia. Si querés, llama a vos directamente. Llamada telefónica o llamada de WhatsApp. Al mismo número 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. También podés grabar tu historia en un audio y lo mandas por WhatsApp al mismo número 11 27 84 1073. O escribí tu historia, mandá la escrita y la leemos al aire. Estamos en vivo. En Twitter usamos numeral de 20 a 24 pop radio. Numeral de 20 a 24 pop radio. Comienza la noche del martes 25 de enero del 2022. Comienza el terror. Uno, dos, ya vienen por ti. Tres y cuatro, cierra la puerta. Cinco y seis, agarra el crucifijo. Siete y ocho, no duermas aún. Nueve y diez, nunca dormirás. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal. Héctor Rossi en la Pop 101.5 ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Marisol, mi nombre es. Hola, Marisol. Sí. Bienvenida, te escuchamos. Mirá, esto yo lo soñé hace unos 10 años. Soñé que estaba en la casa del campo donde nací, en un pueblito al sur de la provincia. Y de repente hay como una explosión que me arroja al fondo del casco del campo donde estaban los galpones. Vuelvo caminando muy golpeada. Había como, recuerdo que había como una obrera boreal, estaba todo muy raro. Y me encuentro a dos compañeros de colegio, eran un poco más grandes, pero bueno, una escuela muy chiquita. Íbamos todos juntos, llorando, o sea, con la mamá y llorando a los nenes. Sí. Y le pregunto, ¿qué pasó? Me dice, perdimos a papá. Me dice la más chiquita. Me despierto, eran tipo 6 de la mañana. Voy al baño, me vuelvo a acostar. Y a las 10 de la mañana, cuando me estaba yendo a cursar, me llama mi mamá para avisarme que ese hombre había fallecido mientras dormía. Así que bueno, la teoría es que soñé con la muerte del padre de estos compañeros en el mismo momento en el que estaba sucediendo. Inevitablemente hubo una conexión ahí. No sé, algo raro pasó que jamás pude entender. Che, gracias por compartirlo, Marisol. Te mando un beso grande. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Bueno, así empezamos. Ya saben, ¿eh? Los temas se van poniendo sobre la mesa. Soñar con alguien en el momento en el que ese alguien está muriendo. Y a veces uno no sabe quién es la persona. Vos soñás con una muerte, pero no sabés de qué se trata, quién es. A veces sí, pero otras tantas veces el sueño viene con la certeza de la muerte, con la angustia, pero vos no sabés quién es la persona que está falleciendo. Y después alguien te lo confirma. ¿Te pasó alguna vez de tener un sueño premonitorio similar a este que nos acaban de contar? Bueno, te invito. 11-27-84-1073 Escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia, mándamela, que te llamamos y la contás al aire. O grabala en un audio, contame en un audio, si alguna vez te pasó esto de un sueño premonitorio, de un sueño con un fallecimiento. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamás? Sí, buenas noches, hola. Hola, buenas noches, radio, ¿qué tal? Le hablo Sebastián. Hola Sebastián. Bienvenido, te escuchamos. Estaba contando mi historia, bueno. ¿Qué estamos en vivo? ¿Estás en vivo? Sí, sí, contame tu historia porque me dicen los chicos de producción que la mandaste escrita, pero mejor si la contás en primera persona. Claro, sí, lo mandé por mensaje por ese mes. Bueno, yo me encontraba en ese momento, me encontraba privado en mi libertad, la unidad 4 de Bahía Blanca. y bueno, estaba descansando, yo a la noche siempre tenía miedo, me acostaba a descansar con la luz prendida. y bueno, allá el 15 de noche, bueno, me acosté y me dormí. Me dormí y allá siento que me tocan los pies. Sinceramente, cuando siento que me tocan los pies, me levanto de la cama así, temblando con mucho miedo. Y no veía nada, estaba oscuro. La luz que yo siempre dejaba la luz prendida, estaba en ese momento, estaba apagada. Así como fue, me levanté a prender el interruptor de la luz. Sí. Y nada, no aprendía nada. No sé cómo, después del rato, así como me tranquilicé porque yo tenía miedo, estaba solo en mi celda. Traté de tranquilizarme porque en ese momento nadie me iba a ayudar, nadie nada. Yo estaba solo ahí y si había alguna presencia maligna, no sé cómo iba a zafar. Claro. Che, y me imagino que en la cárcel se vive de todo, ¿no? Paranormal, hablando de lo paranormal, ahí de todo. En la cárcel se vive de todo, sí, sí. Sí, a veces se escuchan ruidos, quizás que la ducha por ahí se abre sola. Acá, sinceramente, bueno, hay quilombo, hay mucha gente que falleció. Y sí, pasa un montón de cosas, ese tipo de cosas paranormales, así. Varias veces me han pasado eso, también. Estuve en otra unidad, en Junín, también. Fui así, sombras. Qué bárbaro, che. Y me calmole. Qué bárbaro, loco. Te mando un abrazo grande. Se cortó. Bueno, las cárceles que también son protagonistas de muchas historias. ¿Querés salir al aire en vivo? Escribí la palabra vivo. Mándala al WhatsApp 11 27 84 1073. Allí estamos en vivo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alicia. Soy de Uruguay. Quiero contarles que cuando voy en ruta, engancho a la radio de ustedes. Así me acompañan en el viaje hasta llegar a mi casa. Está muy bueno el programa. Quiero decirles que hoy escuché el tema de los animales y las presencias. Y me gustaría agregar que no solo perciben las personas o las cosas o los entes que son malos, sino también buenos. Porque yo recuerdo tener hace unos 20 años una pequinesa que empezamos a advertir en un tiempo que se iba para el cuarto de mi hermano. Y se quedaba mirando como que estuviera viendo a algo o a alguien. Y le movía la cola en demostración de afecto y de simpatía, como cuando llega la persona que cuida al animal y lo recibe. Y bueno, y era todos los días, todo el día, que enseguida en un momento dado empezaba y se iba para el cuarto. Recuerdo también que en ese entonces mi hermano pasó una depresión y él vivía oscuras y todo encerrado. Y ahí me parece que se creó un ambiente propicio para esa situación. Y yo en lo personal también percibía como que había alguien. No sé, hace 20 años, no tengo muchos recuerdos, pero sí sé que percibía. Y a veces hasta me molestaba porque se me quedaba mirando. O sea, yo no veía nada, pero me sentía que se me quedaba mirando. Bueno, muy bueno el programa y gracias por acompañarme. Ya subimos a Instagram un video. Unas extrañas manitos detrás de una prenda que está colgada en un tender. Es muy raro el video. Te invitamos a verlo. Ya lo subimos al Instagram de la pop, arroba popradio115. Arroba popradio115. Métete en Instagram. Mira el video, déjale un comentario. Arroba en los comentarios si querés a tus amigos o amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal. El video ya está en arroba popradio115. También lo subí a mi cuenta de Instagram que es arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Seguime en Instagram, dale un like a la foto, al video. Comenta. Compartí el video en tus historias. Y aprovechá para decir Héctor, te estoy escuchando. Arroba Héctor Locutor Ok. Quienes me siguen desde hoy en Instagram. Todo el mundo a Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Tengo el tilde azul. Los espero allí en Instagram. Ah, y lo que te digo siempre. En estos días te van a llamar de Ivope, de cantar Ivope o te van a mandar la encuesta por mail. Por favor, respondela. Que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás Pop Radio 115 en vivo. Que de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche, vos escuchás la Pop 115. La Mona Carvallo está de vacaciones y en estos días nos va a estar acompañando la Carac Noelia Padrón en vivo. Hola Noelia, bienvenida. Hola Héctor, hola paranormales. Buen martes. ¿Cómo están? Hoy cubriendo a la queridísima monita y acompañándolos, como siempre, con Héctor. Conectados a través de nuestro WhatsApp paranormal, anoten 11 27 84 1073. Repito, 11 27 84 1073. Las redes sociales de Héctor para que le acerquen su historia, su experiencia paranormal o lo que quieran. Arroba Héctor Locutor OK en Instagram. Arroba Héctor Locutor en Twitter. Y nuestro hashtag. Hashtag de 20 a 24 Pop Radio. También estamos en nuestro Instagram oficial de la radio, arroba popradio 101.5, para que también nos cuenten desde donde nos escuchan, si están de vacaciones o tal vez trabajando. Y por qué no también para que nos acerquen su experiencia paranormal. Les recordamos que estamos en vivo las 24 horas en YouTube a través del canal de Pop Radio 101.5. Hoy hablamos de aquellas películas de terror que registran una historia basada en qué? Hoy hablamos de películas de terror basadas en hechos reales. Una sombra atraviesa una habitación a la misma hora siempre, mueve una cortina. Pero esa sombra, esa cortina, esa habitación, existieron realmente? Esa película se basó en algo que sucedió de verdad? 11-27-84-1073 Contanos Si conoces alguna película basada en algún hecho real O contanos lo que quieras y acercanos tu experiencia paranormal En un rato, películas de terror basadas en un rato, películas de terror basadas en hechos reales Acá, en la noche paranormal Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-1073 Noelia, no sé si es basada en hechos reales, pero acabo de terminar de ver Archivo 81 en Netflix Ay, 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 quedé más manija que la mierda, qué querés que te digan? Tienen que verla, si no la vieron, tienen que verla En el programa de hoy hay Historia Central Retro Suban el volumen Esta es la historia real de El siniestro pasaje de San Telmo Hola querido Héctor Te escribo este correo tal como te lo prometí la semana pasada Mientras tomábamos un café en Moedo Voy a ser detallado pero breve Como me pediste cuando te conté esto por arriba Al despedirnos Podés hacer lo que quieras con esta historia Pero ojo, te voy a pedir que no me nombres Solo con que se sepa que soy amigo y que esta historia es real Alcanza No quiero que en la agencia publicitaria donde trabajo Sepan lo que les voy a contar Supongo que entenderán Siempre fui noctámbulo La noche me ayuda a pensar y en mi laburo que necesita creatividad Eso se agradece Por mi eficiencia Fuera de las horas de oficina Hago media jornada pero me la pagan completa A veces cuando la cabeza se me adormece por el encierro Salgo a caminar sin rumbo para refrescarme Y ver si se me ocurre algo Arranco siempre por avenida Boedo Y termino en cualquier lado A veces tengo que tomar un taxi Porque se me ocurre alguna idea caminando Y no sé cual colectivo me lleva a casa Aparte a veces son las 3 y media o 4 de la madrugada Y con la inseguridad La gente le huye a un tipo que no sabe donde está parado La historia que prometí relatarles comenzó la madrugada del invernal 5 de julio de 2007 Estaba de pésimo humor en mi departamento Tenía que pensar una campaña publicitaria para un cliente que quería lanzar un producto nuevo invendible Que no tenía calidad Solo haciendo magia sería un leve éxito No les voy a decir ni que producto ni que cliente Tengo códigos Segundo porque lo sigo teniendo en mi cartera y no puedo darme el lujo de perderlo Por eso salí de casa a ver si algo me inspiraba Una y cuarto de la madrugada Había mucha humedad Y algo de neblina Pasé por el café donde nos juntamos la semana pasada por la avenida Boedo Seguía hasta avenida Boedo Solo un adelanto Solo un adelanto Ay, ay, ay Dale, esto Me la dejaste picando Quédense con nosotros en un rato la historia completa ¿Qué les pareció hasta acá? En Twitter Numeralde2024 Pop Radio Numeralde2024 Pop Radio Hola, Alejo Moran en la puesta al aire de Pop Radio Mauro Campagnolo Noelia Padrón Bancando a la Mona Carballo Iván Cano Lautaro Villamor en la producción Rodrigo Blanco Editor Alejandro Persia Javier Fábregas en la coordinación de la radio Soy Héctor Rossi Desde ahora y hasta las 12 de la noche Juntos cerramos la noche de Pop 101.5 Bienvenidos Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rossi En la Pop 101.5 Esta noche no duerme nadie Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola, buenas noches Héctor Soy Mario Albarracini de Metam, Salta Te quería contar dos cuentos Uno es del ladrón del camino Y el otro del perro protector Bueno, te cuento el ladrón del camino Que fue un hecho verídico vivido por mi madre Cuando iba a trabajar en el año 1986 Más o menos Cruzaba el campo de Tongui El famoso campo de Tongui Que muchos que están escuchando la radio Conoce y saben muy bien de que estoy hablando Bueno, ese campo ya ahora Ya hay gente viviendo Ya no hay más descampado Ella cruzaba todas las mañanas A las 5 de la madrugada A las 6 a veces Para tomar el tren de Ingeniero Budge A Puente Alsina Bueno, ahí se encontraba siempre persona Esperando a la gente que pasaba a trabajar Para robarle Y en este caso Bueno, el ladrón del camino Andaba en bicicleta Una bicicleta de carrera Era un viejo canoso Es flaco Es que siempre estaba parado en la pista Donde corrían los caballos Bueno, cuando mi madre pasa Lo ve al hombre Y ella invoca el nombre de Dios Y pasó de largo Y después se escuchaba Que otra mujer que iba detrás Más o menos a 100 metros La había agarrado este hombre Que hacía que se le había salido la cadena A la bici Y se quedaba ahí esperando Que pase alguien para asaltarle Y se escuchaba, dice mi vieja Los golpes que le daba Con las palmas abiertas En la espalda a esa mujer Y ella, bueno, no podía hacer nada Porque iba muerta de miedo Pero siempre invocando El nombre de Dios, Jehová Cuando hace la denuncia Mi madre Bueno, la policía lo atrapa Porque siempre iba al mismo lugar Y cuando a mi madre le llega La notificación De que el hombre ese ya estaba detenido Le cuenta al policía Que al preguntarle al ladrón Por qué agarró a la mujer de atrás Y no a la de adelante Que era mi madre El ladrón le responde Pero vos estás loco ¿Cómo querés que agarre a esa mujer? Si esa mujer iba con dos personas gigantes Uno al lado de ella Y otro del otro lado Y bueno, eso es lo que Lo que me cuenta mi madre Lo que le dijeron los policías De la décima de Loma de Zamora Que bueno, ella iba sola Así que ese hombre lo que vio Es la protección de Dios De Dios Que mi vieja invocaba Hector Rossi En la Pop 101 Son historias que llegan por Whatsapp al 11 27 84 1073 Whatsapp paranormal Ustedes saben que en esta primera parte del programa Ya de día Se va haciendo de a poquito de noche Abrimos el atardecer paranormal Y el consultorio de él Que es parapsicólogo Doctor en psicología social Magíster en psicoanálisis Es mago blanco Escritor Conferencista Filósofo Y mucho más Hoy en este super martes 25 de enero Del año 2022 Primera parte del consultorio De el maestro Antonio Laceras en vivo Hola Antonio Buen martes Muy buenas tardes Noche Muy buenas tardes Noche Que tal Héctor Che Estamos ya en los Postrimerías de enero Que locura Que locura Bueno y te digo Recibimos varios videitos De la alerta ovni Vamos a repetirlo Este jueves Si te parece Antonio De 22 a cero Todo el mundo Mirando para arriba A seguir tomando fotografías Y a seguir grabando En el cielo Es así la propuesta Por supuesto Por supuesto Nuestro alerta ovni Volvemos este jueves De 22 horas A medianoche Le pedimos a todos Nuestros oyentes De cualquier parte del mundo Fotos Filmaciones Y si no pueden Porque no tienen Las condiciones Lo que fuera Este Una descripción Un mensajito De voz Vi tal cosa En tal lado Más o menos Tal hora Todo eso nos ayuda A fortalecer Nuestro alerta ovni Bien Bueno ya lo saben Y envían el material Al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Como siempre Antes de abrir el consultorio Como hacen para seguirte Para escribirte a vos Para escribirte directamente Antonio Bueno Los voy a volver a invitar A visitar mi página web Mi renovada página web Donde van a encontrar Mi mail Mi teléfono Facebook Instagram Twitter Mi canal de YouTube Las investigaciones Que estamos haciendo Los libros publicados Los cursos A distancia Todo eso Lo encuentran En www.antoniolaseras.com Antoniolaseras.com Los invito A visitar la página Antoniolaseras.com Y ahí tienen Todo lo que necesiten Para comunicarse En directo Con nosotros Excelente Es Antonio Laseras en vivo Con nosotros Bueno Hay un montón De preguntas Un montón De dudas Y de historias Para compartir con vos Si te parece Abrimos Primera parte Del consultorio Si claro Claro Ya mismo Ya mismo Atentos todos y todas 11 27 84 1073 Buenas noches gente Quería hacerle una pregunta Al maestro Una vez Me tocó Vivir una experiencia Con una persona Que me amenazó En redes sociales De hacerme Un tipo de magia negra Y a mí me causó gracia Y no le di importancia Y después de eso Estuve 15 días Teniendo la pesadilla Siempre la misma pesadilla Que tres mujeres Con apariencia africana Me perseguían Hasta una iglesia Y que yo En el momento De entrar a la iglesia Ellas se quedaban En la puerta Levitando En el aire Volando Esperándome A que yo Salga Para hacerme No sé qué Bueno A ver Antonio Por lo que propone Lo que cuenta Este hombre Primero es Una amenaza real Que aunque fue Por redes sociales Fue una amenaza real De un trabajo En su contra Él se lo toma En broma Y después Esta situación Donde no la pasó Para nada bien Claro Mira Es interesantísimo El planteo Que nos hace Nuestro oyente Nos pasa muy seguido Alguien nos dijo Alguien me amenazó Un vecino Que me gritó A vos Te voy a mandar Una maldición Y la persona En principio Dice lo que Nuestro oyente Yo la verdad No creo en eso No No le presté Atención Pero Estas cosas Pueden funcionar De dos maneras Vamos a lo que En general Nuestros oyentes Más les interesa Se puede hacer Una brujería Un hechizo Un trabajo De magia negra A distancia Por supuesto Hay gente Que son Yo digo Siempre Verdaderos personeros Del mal De las fuerzas De la oscuridad De lo tenebroso Que tienen Los métodos Y técnicas Ceremoniales Y rituales Para poder Afectar A alguien A distancia La historia De Ah si yo no le presto Atención Eso a mi no me afecta Si yo no creo No me afecta Es un planteo Ridículo Porque sería Como si yo dijera Bueno si yo no creo En la electricidad Pongo los dedos En el enchufe No me electrocuto Si no creo En las balas Para que me voy a poner A resguardo Me rebotan Las balas Lo van a atravesar El enchufe Lo va a electrocutar Y en este caso Si realmente Una persona Es afectada Vuelvo a decir Por estos grupos Que son Especialistas En hacer brujerías Hechizos Maleficios No es que alguien Me dijo Alguien Me maldijo Y esto ya No Ahí ocurre Lo que le pasó A nuestro oyente Yo estoy convencido Que te va a hacer Una magia negra Una brujería No te avisa Te la hace Y siempre le digo A mis alumnos Los que hacen Esta cosa Gente sádica Que disfruta Con el sufrimiento Ajeno Entonces No te lo dice Y por ahí Es la misma persona Que va Te pone la mano En el hombro Che que mal Que te veo Que barbaridad Que te está pasando Etcétera Ahora Si alguien A mi me dice Y mi Fuerza de voluntad Mi personalidad No está realmente En armonía Desde la conciencia Yo puedo decir Ah me reí de esto Pero el psiquismo profundo Al que le llamamos Psiquismo inconsciente En ese psiquismo inconsciente Pasan cosas Hay dudas Hay miedos Hay temores Y donde se revelan Esos miedos Dudas y temores En los sueños Entonces Este sueño Reiterado Durante un lapso Determinado De nuestro oyente A mi juicio Es un sueño Totalmente De naturaleza Psicológica Del temor Que a nivel Inconsciente Ha tenido De que le pudieran Llegar a hacer algo Entonces El sueño Lo manifiesta Y por qué Lo manifestó Durante Dos Tres semanas Porque era un miedo Intenso Hasta que el tema Pasó No ocurrió Nada Extremo Porque finalmente Lo que está contando Es un sueño Que a él Le resultó Pesadillesco Pero algún otro De nuestros oyentes Puede decir Bueno, si yo sueño Eso de las tres mujeres Bueno, la verdad No le veo Ningún peligro A eso Hasta me puede interesar Quienes sonar De estas tres mujeres Que andan ahí Pero Como aquí hay Una predisposición Anterior Que es un temor Inconsciente Desde la conciencia No, no le creo a esto Pero a ver Si me hacen algo El sueño Lo manifiesta Bueno Atención Sí, claro 100% psicológico Para el amigo Que nos está escuchando 11-27-84-1073 Preguntas para Antonio Buenas noches, Héctor Buenas noches Para el doctor Las Heras también Muy bueno el programa La pregunta Que yo tengo Para el doctor Es que Yo siempre Siempre quise Ser Una especie De curandero Sanador El tema es que No sé Curar Ni siquiera El empacho No sé Por qué tengo Esa Siempre dando vueltas En la cabeza Que quiero ser Sanador Curandero Ayudar a la gente Pero de la manera Curándola No sé por qué Lo tengo en la cabeza Siempre Pero no No nací con ese don La pregunta mía es Para ser Curandero Sanador Como lo llamen Se nace O se hace Yo Hoy con 40 años ¿Puedo Hacerlo O ya No puedo Con ese Es un don Que uno tiene De nacimiento Y se da cuenta De chico Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Más allá De la manera Simpática En la que lo plantea Que yo lo escuchaba También ayer Cuando editábamos El audio Me parece que La pregunta es interesante ¿No Antonio? Sí Es interesantísima Porque Aborda varios aspectos Primero El del don Lo real Es que Todos los seres humanos Nacemos con Algún O algunos dones El tema Es que Después En general La vida Se empeña En desafiarnos A ver si vas Realmente A desarrollar Este don El don De la música De la escritura De De la medicina Un médico cirujano No es cualquiera Es alguien Que realmente Tiene ese don Y una serie De características Psicológicas Que le permiten Actuar En ese sentido Un científico Que se dedica A la microfísica A un tema Tan delicado Y tiene que tener El don De que las matemáticas Le son tan simples Como Cantar El arroz Con leche Bueno Todo eso es un don Ahora Con ese don Nacemos Después está En nosotros Si lo podemos Desarrollar O no Acá nuestro oyente Dice Tengo 40 años Bueno Obviamente Hubiera sido Más Sencillo A los 20 Pero si A los 40 O a los 50 O a los 60 Quiere desarrollar Su don Puede El tema Es encontrar El entrenador Necesario Usted quiere ser curador Tiene el don natural Bueno Pero hay una serie De métodos Y técnicas Que los curadores Naturales tienen Va a tener que salir A buscar Un maestro Que lo guíe Y seguir Al maestro Este es el tema Que a mí me parece Más interesante Que se ha perdido Ya avanzado En el siglo XX Y ahora En el siglo XXI Más Porque es probable Que algún oyente Nos diga Bueno Pero yo busco El entrenador Y que voy Dos veces por semana Claro Le pago Le pago una mensualidad No Usted va con el entrenador Y se queda A vivir con él Aprende de él Porque si yo quiero ser curador Natural Es una forma De vida especial Implica un aislamiento De la vida normal El ingreso En una vida diferente Entonces Si uno está dispuesto A ese esfuerzo Que es el esfuerzo Que se da en cualquier don Pregúntenle A un virtuoso Del violín A un virtuoso Del piano A ver si Ah ya Este Practico un poco El domingo Las dilamas No, no, no Se perdió Muchas fiestas Muchas reuniones Muchas cosas Porque tuvo que estar Horas y horas Ahí Practicando Y practicando Bueno Esto es lo mismo Si uno está dispuesto Hacer los esfuerzos Necesarios Para desarrollar su don Sea el que fuere No hay edad límite Para hacerlo Pero no es un más o menos Claro No es un ratito Es un cambio de vida ¿Qué es lo que va a estar Primero ahora en mi vida? Desarrollar el don Bueno Hay que animarse Es Antonio Laceras Estamos en vivo En este martes 25 de enero Y hay más preguntas Al whatsapp paranormal Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Nicolás de Talar Tengo una consulta Para el doctor Laceras ¿Cuál es la diferencia O cómo se puede diferenciar Un sueño vívido Un déjà vu Y un sueño precognitivo? Porque Un sueño precognitivo Puede ser un sueño Un sueño vívido O viceversa O un déjà vu ¿Cómo se diferencia Con qué Cómo se puede diferenciar? Gracias Saludos Muy buena la radio Gracias querido Antonio Bueno Está siendo una clasificación Personal De los sueños Ahora Si vamos a tomar La clasificación De sueños Que hizo Carl Gustav Jung Las que usamos Los parapsicólogos Todo sueño De tipo parapsicológico Es vívido Pero vívido También es Una pesadilla Claro Vívido También es Lo que Respondíamos Hace un rato Al oyente Que tuvo esa Para él Pesadilla recurrente De ver las tres mujeres Eso es vívido Hablamos con las personas Y dicen Pero oíme Vívido es que Estaba ahí Que parece real ¿No? Estaba frente al lugar Esas mujeres Estaban ahí Eso es un sueño vívido Ahora Una cosa es un sueño Déjà vu Y otra cosa es un sueño Precognitivo Déjà vu Como la palabra lo indica Es lo ya visto Entonces Yo Llego a algún lugar Por primera vez Y antes de entrar Les digo Ya se lo cae del otro lado Ahí así Así ¿Por qué? Porque yo lo soñé Yo acá estuve En sueños Eso es Déjà vu En cambio Lo ya visto En cambio Un sueño precognitivo es Yo me levanto Mañana Me despierto Y digo ¿Se acuerdan Que tengo el pasaje Para ir a tal lado Tal día? Ah sí ¿Sabes lo que soñé? Soñé que el omnibus Desbarranca Se da vuelta Y yo me desnuco Ni en sueños Me tomo Suspendo el viaje Y después Nos enteramos Que realmente El omnibus Desbarrancó No me desnuqué Porque no viajé No estuve Pero ese es un sueño Precognitivo Precognitivo Es el conocimiento Cierto De un hecho Futuro Que no puede ser Inferido Por inducción Razonamiento O deducción Lógica Mientras que El déjà vu Es Llegar a un sitio Y la sensación De yo ya estuve O ya esto Lo soñé Son dos cosas Distintas Bueno yo te propongo En un ratito Volver Antonio A vos Y a todos ustedes Que nos están Escuchando Que sigan Enviando sus Preguntas Al 11 27 84 1073 En un rato Cuando ya sea Totalmente de noche Abrimos La segunda parte Del consultorio Que te parece Antonio Me parece excelente Me quedo Escuchando el programa Y mirando el cielo Porque en cualquier momento Nos va a decir Algún oyente Que está viendo Cerca del horizonte Varios puntitos Que se mueven Acompasadamente Bueno No son ovnis Son los satélites De comunicaciones De Space X La empresa De Elon Musk Pero Si miran así El atardecer Está despejado Los van a ver Ahí está Antonio con nosotros Volvemos en un rato Antonio Acá me quedo Escuchando Y viendo Y viendo Y quédense Ustedes también Escuchando y viendo La noche paranormal En la pop 115 Manden sus historias En un audio Al 11 27 84 1073 Si quieren hablar En vivo conmigo La palabra vivo Dos puntos El título De la historia También el whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 Y para los ansiosos O ansiosas Llamen directamente Por teléfono O por llamada De whatsapp 11 27 84 1073 Y salen al aire En esta tarde noche De martes 25 de enero De 2022 La noche La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Yo les propongo Y bueno Y bueno De ahí Los escucho Todos los días Lo mío es simple Desde chico Yo tengo 37 años Y desde chico Siempre sentí Cosas cerca Gente cerca Siempre vi De refilón Sombras De noche Jamás Le di bola Si existe Yo sé que por ahí existe Creo En que por ahí existen O son almas perdidas O lo que fuera Al igual que los ovnis Y todo eso Yo creo en todo Y miro documentales Pero no es algo A lo que yo le doy bola Para no Meterme tanto en el tema Y por ahí terminás Obsesionado Pero Historia así Cortita Una noche en mi casa Mirando la tele Como a las 3 de la mañana Se ven y dormí mi familia Y mirando la tele En el comedor Todo cerrado Invierno Había una pelota de mi hija Una pelota de goma Ahí en el comedor En el piso Que había quedado Yo estaba sentado En el sillón del living Y la pelota De golpe Y por razón Empezó a moverse sola Iba y venía Iba y venía Iba hasta cierto punto Volvía No había aire No había todo cerrado No había ninguna Ninguna circulación de aire Nada Iba y venía sola Así por un buen rato Incluso la filmé Y todo Con los años Y cambios de celular Y todo lo perdí Pero incluso la filmé Para mostrarle A mi familia Mirar lo que pasó anoche Iba y venía la pelota Pero así un buen rato De la nada De golpe quedó quieta Y se quedó ahí Listo Y ahí terminó Dos o tres días después Mirando de vuelta La misma secuencia Mirando la tele A la madrugada Que es el único rato Por ahí tranquilo Para mirar tele El purificador de aire De la cocina Se prendió solo Así de la nada Se prendió solo Empezó a funcionar Y me paro Voy a la cocina Y estaba Prendido solo Así que lo terminé Apagando yo Pero de la nada Se prendió Se corrió una tecla Y se prendió solo Así que cosas como esa Miles Y siempre escucho Algún ruido Siento algo O veo de refilón Por ahí de noche Así como La vista panorámica Que uno tiene Ves de refilón Una sombra que pasa Siempre Siempre estoy atento A esas cosas Y las veo Y las presiento Pero bueno Es así como Esa historia Un montón Tengo Así que muy bueno El programa Y bueno Gracias por escucharme 11 27 84 1073 Hola buenas noches Héctor ¿Cómo estás? Mi nombre es Luis Siempre Escuchamos La radio Con mi hija De 12 años Yo de 32 Y siempre Lo seguimos Por la radio Bueno Quería compartir Con ustedes Algo que me pasó Cuando era chico Alrededor De 10 11 años Habría tenido Compartíamos En ese momento La pieza Con mi hermano Más chico Y bueno Estábamos durmiendo Teníamos la puerta De la habitación Abierta Para que Entre algo de luz A la pieza Cuando nos gustaba Dormir a oscura Por varios sucesos Que habíamos tenido En esa casa Y una vuelta Estábamos acostados Mi hermano Y yo Cuando de repente Miro hacia mi derecha Y veo la sombra De un perro En la En la pared Me entró Un terror Muy grande No pude Voltear la puerta Cabe aclarar Que nosotros No teníamos perro Así que Un perro Dentro de la casa A las 12 de la noche Ya era demasiado raro Me quedo mudo Mudo Quieto Por el miedo Y empiezo A escuchar Los gruñidos Del animal Entonces En principio Hasta aquí Quise pensar Que estaba Soñando Cuando Por fin Puedo Reaccionar Me puedo mover Siento un leve corte En mi labio inferior Me levanto Y voy Al living Donde estaba mi papá Viendo la tele En ese momento Y me dice Papá ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Cuando Le cuento Que había visto La sombra del perro Me dice ¿Pero qué te pasó? Me dice Porque tenía Toda la boca llena Llena de sangre Bueno Ese es uno De los De los Millones de actividades Que me pasaron Espero que salga La radio Que tengan linda noche Una más Hola Buenas noches Héctor Soy Cristian Estaba escuchándote Recién hablar Con el doctor Las Heras El profesor Las Heras Y bueno Mira Cuando murió Rodrigo Yo Un par de semanas Antes Soñaba Que mi hermana Estaba muy enojada Conmigo Porque Bueno Ella quería Que yo la llevase A verlo Al potro Rodrigo En un recital Y yo Como trabajaba mucho Tenía dos trabajos Era colectivero Y después Agarraba el auto Y hacía remis No tenía tiempo De llevarle Yo era el único Mi hermano No odia La cumbia No la iba a llevar Y bueno Yo dije Ya vamos a ir Ya vamos a ir Ya vamos a ir Y en el sueño mío Ella se enojaba Mucho conmigo Porque no la había llevado A un recital Que había pasado Cerca de la casa nuestra En que estaba Rodrigo ¿No? Y que Rodrigo Se muere En un accidente Bueno La cuestión De que Pasan dos semanas Y Rodrigo Muere en un accidente Y bueno Pasó lo que pasó ¿Viste? Pero bueno Pasó así Y mi hermana Hasta el día de hoy Todavía está enojada Porque nunca la llevé Al recital de Rodrigo Dejame tu historia En el audio de Whatsapp 11 27 84 1073 Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo te va? Yo soy Leonel Primeramente Te quiero comentar De que No creo en lo paranormal Para que sepas Pero te quiero comentar Algo que me pasó A mí y mi esposa El otro día Te iba a llamar No es por dicho Te iba a mandar un mensaje Y estaba esperando Que pasen el audio Y De la radio Y No sé que Cómo fue Pero Se me había cambiado Solo el diario Así que bueno Después cuando me di cuenta Ya era tarde Esto pasó Acá en Parque del Luar Fui a una quinta Que me invitaron Una quinta muy grande Nunca había ido En un lugar De esa categoría Porque Más allá de que La de la pileta Para poder disfrutar La casa donde Se hospedaban Tenía Ocho habitaciones Cada habitación Tenía dos baños El baño Para el hombre El baño Para la mujer Muy bien armado Muy grande Todo Tenía cancha De fútbol Cancha De padel Bueno La pileta Hermosa Y al lado Y al lado de la pileta El quincho Que tenía Los juegos Tenía Pulme Tegol Ahí estaba La cocina Y al lado De la cocina El horno De leña De barro Perdón La parrilla Todo para cocinar Todo grande Entonces bueno Fuimos ahí Para Estábamos en la pileta Cocinando ahí Pero arriba De la cocina Había una escalera Caracol Para subir Que había Una habitación Eran dos piezas Con baño También Subimos con mi señora Ahí para ver Todo el paisaje Porque se veía La cancha La pileta La verdad Que se veía Todo hermoso Estábamos con mi señora Ahí Y nos llamó la atención Porque estaba todo vacío Esa habitación La casa Tenía de todo Pieles Impresionante Y Cuando estábamos Ahí arriba Mirando Te puedo asegurar Que tanto a ella Como a mí En el mismo instante Nos agarró Un escalofrío Es algo Impresionante De que nunca O sea Nunca me había pasado Nos agarró A los dos No podíamos Movernos Estábamos Los dos Congelados Le digo A mi señora Vamos a bajar Despacio Encima de la escalera De esa caracol Apenas pudimos Bajar Cuando bajamos Se nos pasó Todo Y quedó así Cuando le cuento A la señora Del lugar Que nos había Invitado La mamá De una amiga Se puso Remal Empezó a gritar Que nunca más Subamos Y bueno Nosotros no sabíamos El tema Era que Dice Que Había fallecido Mejor dicho Se suicidó La sobrina Del hombre Ahí arriba Y que no pueden Poner nada Porque Pasan cosas Te vuelvo a repetir Yo no creo En lo paranormal Pero me pasó Y bueno Esa es mi experiencia Que te quiero contar Hay más historias Hola Héctor Mi nombre es Wendy Hace un mes Más o menos Que te empezamos A escuchar Con mi pareja Está buenísima La radio Bueno Te quería contar Una historia De cuando yo tenía Más o menos 10-11 años Yo soy de San Justo Nos fuimos a vivir Dos años En Córdoba En Mina Clavero Y fue justo el año Que tomé la comunión Cuando Una semana antes De tomar la comunión Me acuerdo Vivíamos en una casa Que estaba Como a lo largo Mi pieza Era la última pieza Y la pieza De mi mamá Era la primera Bueno Yo estaba como Dormida Pero yo cuando Estás dormido Pero como que Escuchás así O sentís Bueno Siento que alguien Abre la puerta Y veo Pero como los ojos Entrecerrados Veo una sombra negra Que yo pensé Que era mi mamá Entra Se paró En la cama Yo dormía Con la luz prendida Porque siempre fui De tener miedo Se para En la punta De la cama Y se va Abre la puerta Y se va Bueno Se tiene que ir De mi pieza Tiene que abrir Otra puerta Para ir a la pieza De mi mamá Y esa puerta Nunca se abrió Y yo empecé A decir Má 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 Y Y no No era mi mamá Me levanto Corriendo Y me voy A la pieza De mi mamá A ver si era ella Que se había ido rápido Y no la escuché Y ella estaba durmiendo Pero totalmente durmiendo Y me puse a llorar Y me fui A la pieza De mi mamá Y mi mamá Me re retó Me dijo Que me vaya A dormir Y no quise Le obligué Y me tiré Un colchón Al lado De ella Y nada Bueno Esa Es mi historia Pensé que era mi mamá Y no era Nada La radio está buenísima Y nos escuchamos Todas las noches Vos en el aire Vos sos protagonista Hola Héctor Buenas noches Mirá Mi nombre es Diego Soy chofer De micro De larga distancia Y Te quería Te escucho Todas las noches Y te quería contar Que a mí A mi compañero Nos pasó Una vez Saliendo De Santiago del Estero Hacia Buenos Aires Eran casi Las 12 De la noche Y más o menos Cuando llegamos A la altura El peaje De la localidad De Fernández De Santiago Había una chica Vestida de maestra De maestra Haciendo dedos Y Me pregunta Mi compañero La llevamos La arrimamos Puede ser por acá cerca Y La subió Se sentó en la escalera Y yo venía manejando Íbamos ahí Y le iba hablando Y le ofreció de todo Y no quería nada No hablaba Yo mucho No le podía ver el rostro Porque venía manejando Solo se reía Y hablando con él Y bueno Después un Después un largo Trayecto Pasamos El pueblo De Taboada Cuando termine De pasar la curva Contra curva Ya al final del pueblo En medio del campo Fue la noche Una noche Oscura Oscura Esas noches raras Me dice Me bajo acá Me tiré a la banquina Y Y se bajó Y cerró la puerta Mi compañero Cerró Y ella quedó mirándonos De frente Así Por la ventanilla Del micro Y cuando Miramos de golpe De nuevo Ya no estaba más Miré por los espejos Por si cruzó la ruta O algo Mi compañero Se bajó Para mirar Y no la vimos más Desapareció Medio que nos miramos Un poco Nos asustamos Y salimos rajando De nuevo subí a la ruta Y salimos rajando No nos podíamos creer Y después Con el transcurso del tiempo Paramos en ese pueblo De Taboada En la boletería Y preguntamos Le contamos Lo que nos pasó Y después Cuando me dijeron Ahora cuando pasas De nuevo por ahí Fijate Más o menos A esa altura Donde la dejamos Había una Una cruz Con flores Todo eso Y La verdad No nos podíamos creer Lo que nos había pasado Esa es una de las historias Que nos pasó Que te quería contar Después hay otras más Pero bueno Gracias por Por escucharme Y bueno Muy bueno el programa Relatos en primera persona Dale Hola Héctor Hola Morita Buenas tardes Soy Un chofer De la línea 28 Fabián Me llamó Mi experiencia paranormal Fue Diciembre 2021 Cuando Me levanto A las 4 de la mañana Y Salgo de mi habitación Y tengo en dirección Diagonal La cocina Y Apenas abro la puerta Veo la cocina Y estaba Mi suegra Cuando Estaba siempre De la cocina Y Ya hace 10 meses Que falleció Y después de 8 meses Apareció En la cocina Y Cuando salgo De la habitación Empieza a desaparecer De arriba Para abajo Hasta que Termina Desfumando Y cuando miro Para abajo Estaba el caniche Que tenemos en casa Mirando la cocina Y Muy Sucedito El perro Levanta la cabeza Y me mira Y nos miramos Y yo le toco La cabeza Al perro Y le digo La vimos a la viejita ¿No? Así que bueno Nada Esa es mi historia Y bueno A mi suegra Le encantaba La cocina Así que Lo tomamos Como que Extraña la cocina Nada más Pero que está bien Gracias Héctor Gracias Mona Excelente la radio Un abrazo grande Fabián Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola Buenas noches Mi nombre es Sebastián Quería Dejar mi historia Esto me pasó Hace Más o menos 10 años atrás Me acuerdo Que estaba En el comedor De mi casa Tranquilo Y siento Que golpean La puerta De mi casa ¿No? Pero me llamó La atención Porque la golpearon Muy despacito Muy despacito Entonces Me llamó Mucho la atención Voy hasta la puerta Miro por la mirilla Y veo Una persona Alta Con una túnica negra Y Y una Como una capucha Pero no se le vea La cara Para nada Entonces Me asusté Y me fui a la cocina Y me fui a la cocina Que estaba mi hermano Y mi mamá Les dije Che mirá Tocaron la puerta Y una persona Con una túnica negra Y se empezaron Y se empezaron a reír No me creyeron Entonces me tocaron El orgullo Mi hermana Decía Nada Miedoso Me tocó El orgullo Realmente Fui hasta la puerta Y abrí la puerta Y había un tipo Normal Y me dice Disculpe Acá se hacen Las reuniones Y yo le digo No, nada que ver Y le digo Ah, disculpe Por favor Disculpe La molesta Y se va Y después me entero Que esas reuniones Las hacían En la Casa de enfrente Hacían reuniones Un banda Así que bueno Supongo Que ese monje negro La Santa Muerte Es un Es un santo Entre comillas Que adoran Los unbandas Y Así que bueno Seguramente Lo estaba siguiendo Este tipo Y Y bueno Por eso es lo que vi Así que bueno Esa es mi historia de hoy Espero que les guste Les mando un abrazo Historias reales Contadas en primera persona La noche Paranormal Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En La Pop 101.5 ¿Quién habla? Por teléfono Hola, buenas noches Hola, buenas noches Carlos te habla ¿Qué tal Carlos? Bienvenido Carlos ¿Cómo te va? Te escuchamos Este Te dejé ahí una foto En el WhatsApp Que la saqué En Brasil Ajá Y Bueno Quiero que la vean Y quiero que vean La imagen Que aparece En la foto Que bueno La vamos a buscar Pero adelantame Y contame Para la gente Que nos escuche De qué se trata La foto Estoy En Brasil En un lavadero En un lavadero De camiones En el lavadero La noche Afuera Se cortó La luz Y únicamente Había luz En un baño Abandonado ¿Sí? Sí Y saqué Y saqué una foto Porque estaba Hablando por teléfono Con mi novia Y le dije El único lugar Que hay luz Es en ese baño Abandonado Se cortó Se cortó la luz Dentro Del lavadero Saqué la foto Se la pasé Y ella me dice Wow ¿Qué es eso Que salió en la foto? Y ahí la miro Y aparece una imagen Como una persona Con barba Dios Bueno La voy a buscar ahora El whatsapp Y la compartimos Y la vemos Te mando un gran abrazo Sí Dale Gracias Gracias Y tengo más experiencia Si querés ¿Me contás una más? ¿Ahora podés? En Villa Regina Villa Regina Voy a cargar peras A las tres y media De la mañana Mucho frío Tapado hasta la cabeza Dentro del camión Siento como que alguien Se sienta En mis piernas Yo estaba acostado En el camión Sí Se sienta En mis piernas Pero muy pesado No podía levantar Las piernas Y muy levemente Me bajaban Las frazadas Y me destapaban La cara Me iba destapando La cara Cuando hice fuerza Para levantarme Ese peso Salió de encima De mí ¿Y qué sentís Que fue? Y no Eso es algo Muy Porque casualmente Dice que ahí Vivían indios Mirá vos Loco Che Gracias Gracias por contarlo Te mando un gran abrazo Sí Padre Gracias Gracias a vos Gracias por escucharme A vos Estamos en vivo 1127841073 Explotó el WhatsApp Paranormal Si querés hablar al aire conmigo Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala Al 1127841073 1127841073 Historias reales En primera persona Quien habla por teléfono Hola buenas noches Buenas noches Ana Habla Ana Hola Ana Bienvenida Te escuchamos Escuchamos tu historia Sí Hay varias historias de ese tipo Yo creo Como dice Yo creo que el alma de uno O el espíritu No sé Sabe cuándo se va a morir Porque a una tía mía de Santa Fe O sea que es como que es de la familia Todo eso Apareció una prima que vivía en Salta A los pies Dijo que la querían mucho Y a la semana falleció Se enteraron que Vale Encontraron muerta Ya hacía tres días O sea que se fue a despedir Y bueno Y a nosotros Como yo conté Que estábamos en el comedor Un amigo y mi hijo Que es discapacitado a motor Y sentimos un golpe Como que cayó una olla Acá en la cocina Nos levantamos Y miramos Y no había nada Y mi amigo quedó Dijo que es eso Y le digo Eso es un aviso de algo Y al otro día A la mañana Había salido Mi ex marido Que vive en Salta A hacer un mandado Y le agarró un paro cardíaco Y murió O sea que se vino a despedir Viste Yo dije Bueno Fue un aviso Que se vino a despedir Manifestaciones Y después otra vez Sí, sí Y después otra vez Estábamos en Salta Durmiendo con mi hermana Y acá había internada Una amiga muy querida Estaba internada Mal Pero no estaba tan mal Como para que se fuera Y este Y era como las doce de la noche Y sentimos que alguien Se apoyó en el placar Y me acariciaron los pies Y yo le dije a mi hermana Uy, me acariciaron los pies Y mi hermana me dijo Es Olga que se murió Y al otro día A las ocho de la mañana Falleció O sea, a mí me tocaron A las once Doce de la noche Y es que ya falleció la mañana O sea que Verdaderamente Es como que La persona El alma O el espíritu No sé Sabe que se va a morir Y se va a despedir Claro ¿Viste? Claro, claro Tengo la creencia esa Porque sí Que me ha pasado eso Y mira, por todo lo que contás Realmente lo viviste Che, Ana Te mando un beso grande Dale, gracias por llamarme Te mando un besote grande Me encanta Me encanta la visión Gracias 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 por escucharnos Quien habla en vivo Por el teléfono Hola, buenas noches Hola, Elisa Están Perlay Hola, Elisa Bienvenida Te escuchamos Yo ya me Escuché la charla Con este muchacho recién Sí Y apoyo La posición del programa Ajá Bien Porque si yo de niña Yo tuve problemas Cuando era chiquita Sí A la noche Soñaba con monstruos Que me mordían Tenía cinco años Ajá Y si hubiera habido en esa época Algún programa para expresarte Lo hubiera hecho Claro Sí, un poco lo que muchos opinan Yo respeto a todo el mundo Pero lo que venía diciendo También desde el programa anterior Aquí se le da lugar a todo el mundo A contar su historia Y no se juzga a nadie ¿No? Claro Claro Y a los chicos también No hay que meterles miedo ¿No? Hay que dejarlos ser Me parece Claro Y no dejar Tratarlos de tontos O de locos Claro Por eso lo cuento esto Gracias por tu testimonio Elisa Te mando un beso ¿Puedo decir algo más? Sí, obvio Yo le tenía terror al médico Al viadiatra que me atendía Y un día Andando el tiempo Se le murió una paciente chiquita O sea que sin saberlo Yo vi lo que iba a ocurrir Sin saberlo Ah, mirá Vos ya estabas presintiendo Que iba a pasar una desgracia No lo sabía a nivel consciente Pero le tenía terror a ese hombre No lo podía ver Gracias por compartirlo Bueno Gracias Elisa Un beso Buenas noches Estamos completamente en vivo Si ustedes quieren salir al aire Como siempre La palabra vivo Al Whatsapp paranormal 11 27 84 1073 Hola Héctor Buenas noches Te paso a comentar uno de mis varios momentos paranormales que siempre me pasaron de chica Todo transcurre Un domingo al mediodía Estábamos almorzando Recuerdo que había ido de visita a la familia de mi tío con mis primos Estábamos todos comiendo en el comedor Charlando de todo un poco en una mesa larga Típica familia numerosa Estábamos comiendo asado Yo estaba de pie Sirviendo las ensaladas En un momento mi tía va a cortar la carne Se le revienta el plato en mil pedazos A ella solamente Y no es que la carne estaba caliente Nos quedamos mudos Mirándonos sin saber que decir Me tocó traerle otro plato Tirar el pedazo de asado ya que estaba incomible Llenos de pedazos de vidrio Y así varias cosas más Se nos quemaban los focos de luz Se bajaba la tensión eléctrica Se escuchaban pasos en la madrugada Te escucho desde que empezaste Excelente radio Sos mi compañía nocturna Abrazos Soy Elena de Tierras Altas Buenos Aires ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea de Rafael Calzada Hola Andrea, bienvenida Te escuchamos Bueno, mira En realidad soy una persona que constantemente me pasan Cosas paranormales Y bueno Lo que más me pegó fue Hace unos ocho años más o menos Falleció mi suegro Que era como un padre para mí En el mes de junio Me pasó de tener un sueño muy loco De creer De soñarlo a él Que estaba encerrado en su habitación Diciéndome Que no podía salir Del cual Del cual yo había entrado A buscar algo Porque veníamos de su velorio Entonces Al verlo yo en la habitación Le digo Pa, ¿qué haces acá? Estás muerto Él me dice No puedo salir de la habitación Mi negra Que era como él me decía Porque bueno Tengo 44 años Y me conoce Desde que tengo 17 Y en el sueño Me decía Pa, ¿estás muerto? ¿Qué haces acá? Y bueno Nada Me pareció re loco Y me desperté Al cabo de seis meses Al mes de diciembre Él fallece De un cáncer de pulmón Y bueno Todo me lleva a pensar De que él Después de que muere Sus cenizas Estuvieron seis meses En esa habitación Compartiendo con Con su esposa Con su viuda Hasta que pudo esparcir Sus cenizas En el sur Que era su último deseo Que Lo que yo entiendo Es que Él seis meses antes Me decía en el sueño Que no podía salir De la habitación Porque estaba encerrado Hasta que bueno Descansó en paz Cuando Mi suegra Pudo esparcir Sus cenizas En el sur Donde él Quería descansar Eternamente De hecho Bueno También me ha pasado Con un vecino Que tenía un local Que por dos o tres días No lo vi Lo soñé Que pasó por la puerta de casa Y me saludó Me dijo Chau André Y Nada Tres o cuatro días después Cuando voy a comprar Seguía cerrado el local Me cuentan Que había fallecido Tres o cuatro días antes Que fue Y coincidió Con la noche En la que Lo soñé Que pasaba por la puerta De mi casa Y me saludaba Y bueno Y así Un par de cosas más Que la verdad Te digo Tengo para contar Un montón de historias Porque No sé si es la suerte O la desgracia Pero tengo Como muchas Experiencias Para contar De cosas que me han pasado Paranormales Que no le tengo miedo Pero Que a veces Me quedo sorprendida Me quedo sorprendida Porque Digo Que esto Muy loco Cómo puede conectarse Todo lo demás Allá Con uno Están ¿No? Así que No, nada Era lo único Que quería contar En el momento Así que Y felicitarte Porque realmente Como le dijiste Recién al chico Que llamó La radio Tiene como Fin de tenernos Que da criterio De cada uno Lo que quiera creer O para donde quiera Agarrar Y a mí La verdad Que la radio Me encanta Así que Nada Soy así Y está todo bien Y acá nosotros Siempre escuchándote Mientras Cenamos Y Nada Aguante la pop Gracias Te mando un beso grande Bueno, dale Muchas gracias Y un besote grande Para ustedes también Gracias Que de historias Similares Hoy El programa Sin querer Porque no No están diagramados Los llamados Fue por un lado De fallecidos De seres queridos Fallecidos Que dan señales Es fuerte Porque a todos Nos sensibiliza Todos perdimos a alguien ¿Querés hablar conmigo? Escribí la palabra vivo Al whatsapp 11 27 84 1073 O mandas un audio Con tu historia ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola Héctor ¿Cómo andás? Buenas noches Te habla Juan de Merlo ¿Qué haces Juan querido? Bienvenido Te escuchamos Bueno Mira Te comento Esto pasó Hace Tres años atrás Si nunca Lo hablé Esta historia Es real 100% real Me pasó Para Para el oyente Que llamó Anteriormente Si Este Bueno Te comento Mira Yo trabajo Con las aplicaciones Si De transporte De pasajeros Esto me pasó En junio Me acuerdo Venía Del camino Al buen aire Hay un camino Que se llama Camino de la ribera Muy transitado En zona oeste Y hay una parte Bueno Estaba Circulando Con un auto Que bueno Que de vez en cuando Se paraba el motor Viste O sea Algo normal Y bueno Entonces agarré Justo cuando estaba parando Para encarar El camino de la ribera Se para el coche Con las luces prendidas Y se después Bueno Lo vuelvo a arrancar Normalmente Doblo a la izquierda Cuando doblo a la izquierda Te digo la verdad Miro por el espejo Tenía una persona atrás Esta persona Era una persona pelada No se le veía bien la cara Y así como Estaba manejando Bien duro Porque estaba en primera Porque no podía pasar Los cambios Nada por el estilo Me dice Hace tiempo Yo caminaba por acá Y lo dejé de hacer Cuando me dice Lo dejé de hacer Héctor no te miento Me desaparece Como que de izquierda A derecha Como que se desvanece Y se va desvaneciendo Te digo la verdad Esto me pasó A las 3 de la mañana Estuve hasta las 7 de la mañana Paraba al costado Del camino a la ribera Duro y sin poder Moderme Y fue algo increíble Porque la verdad Que me dejó Paralizado Pero bueno Es algo que quería contarte Y la verdad Que bueno A partir de ese momento Empecé a creer En todo este tipo De apariciones Y bueno Y es algo Es algo loco La verdad que Lo Lo padecí En persona Y bueno Y a partir de ese momento Creo Creo en todo Gracias por compartir Bueno Muchísimas gracias Héctor Hasta luego Te mando un abrazo grande Una historia mejor que la otra Historias reales Hola Héctor Te cuento la mía Vivía con mi abuelo Estábamos trabajando A dos casas De la casa de él Yo estaba limpiando Cerámicas Mientras mi abuelo Fue a la casa De repente En la cocina Se abrían Y cerraban Las puertas De las alacenas No le di importancia Aparece una señora Me pregunta Que estaba haciendo En su casa Le digo lo que hacía Me pidió que me fuera Luego llegó el dueño De casa con mi abuelo Le comento lo que pasó Me miraron asombrados Y el dueño me dice Acá no hay nadie Se fue y vino Con un álbum de fotos Y me muestra Una foto Y me pregunta Esta era la mujer Que viste Era ella Era mi mamá Era mi mamá Me dice Murió hace siete años Esta historia Es real ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, Héctor Sí, ¿Quién habla? ¿Cómo estás, Maximiliano de Becker? Hola, Maxi Bienvenido, te escucho ¿Cómo estás? Buenas noches No, quería hacer el Si me das un minuto Sí, obvio Hablar sobre el muchacho Que te hizo el comentario La crítica constructiva Hace un ratito Sí, señor Bueno Primero Yo quería decir Sobre los chicos Que yo no creo Que estén las cuatro horas Con la oreja pegada A una radio Escuchando como lo escuchan Los grandes Y tomándolo Desde el punto de vista Como lo tomamos nosotros Yo tengo un nene De cinco años Se llama Agustín Que ha mandado audios Y a ellos los toman Como un poco divertido También mandar audios Ha mandado audios Diciendo paranormal O llegué a las doce Y los chicos Para mí no lo toman De la misma No lo catalogan Como lo catalogamos Nosotros al programa Claro Y yo creo que Que digan algo ellos Para mí Tiene mucho valor Valor agregado Por eso el hecho De que Es preferible a veces Que digan las cosas Claro A que la guarden La contengan No la cuenten Y empiecen a acumular Cosas sin contar Y un lugar Un espacio Donde alguien pueda Darle la oportunidad A los chicos De tomarlo Vamos a decirlo No sé si pone la palabra Jugando O de alguna manera Tomándolos Muy Naturalizándolo Naturalizándolo No tiene nada de malo Eso hay que entender Para mí No, no, no Es que hay muchos chicos Que justamente Tienen problemas Por no contar las cosas Claro Y empiezan A dar Señales De que pasa O preocupante O cosas que no cuentan Y ver al padre Que escucha Y cuenta Yo creo que Al chico le da La posibilidad De poder Decir Yo también quiero Claro Porque a mí también Me pasa que quiero Contar algo Y lo cuentan Y hay lugares que Yo creo que hasta La gente Más profesional Le ha costado Sacarle cosas A los chicos Y Un lugar Darle la oportunidad Al chico Que lo tome Muy ligeramente Y lo pueda contar Es excepcional Y es obvio Que para mí Se va a mezclar Obviamente Entre un poco Lo virtual Se puede decir Con lo real Porque es un programa Claro Es un programa Donde Hay una mezcla O sea Es como decir No podemos Profundizar Y hacerlo Tan puro Algo Que es un Programa ATP Donde los chicos Se escuchan Gente se escucha Es una radio abierta Para mí Y no Y que los chicos Se escuchen Para mí no está mal Primero por ese lado Segundo Las historias Las historias que se puedan contar Nadie tiene el certificado De real Claro Claro Nadie tiene el certificado De real Decir No esto es real Esto no es real Y si lo dice Que es real Y bueno También la radio También la radio está Lo que veo De ustedes Y te digo Gracias por darme El espacio Para poder Contarlo Porque a veces Uno se queda Con la gana De decir cosas El que lo dice Y no tiene su espacio Y lo contó Se puede filtrar O no Pero nadie tiene El certificado De decir Este muchacho El del caballo Volador Llamó Para ocupar el espacio Decir mentiras Y mientras Todos estamos Abocados A contar Todas nuestras Historias Claro A mí me parece Porque además Es imposible Poder saberlo O sea Imagínate que nosotros Estamos acá Primero no somos Los cazafantasmas Somos periodistas Locutores Productores de radio Hacemos un programa De radio Y entonces El oyente Que sale al aire Vos imaginate Si nosotros Censuráramos A la gente ¿Sabés cómo Les caería Como el culo A todo el mundo Porque dirían Che yo quiero Contar mi historia Y estos tipos No me creen Justamente Nosotros dejamos A consideración De los oyentes Creer o no En la historia Pero yo no voy a ser El que te va a cortar Las alas Yo igual Yo creo Que también Quiero un poco En uno De decir Bueno Le creo O no le creo La persona esta Habló De un punto de vista Muy personal Pero hay que Si no Hay otro tanto De gente Que realmente Le cree Por eso Te digo Quienes somos Nosotros Para decir Esta historia De verdad Esta es mentira No Si vos crees En tu relato Excepto que nos llamen Para hacer una joda Que cuando joden Nosotros jodemos También Porque el programa Tiene momentos De joda Perdón 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 Que te corte Ha pasado Y escuchado Porque lo sigo Siempre Y ha pasado Que se lo ha llevado A la persona Que ha llamado Para joder En bromar Que le va a decir Se lo ha llevado Por su camino Y se ha ido feliz Corta y se fue feliz Obvio Porque nos damos cuenta Cuando es una joda Que tratamos De que Digamos De que quede cortito Y seguir con el programa En serio Pero después Quienes somos Para juzgar La historia del otro Para mi La moraleja Del programa de hoy Es esta Quienes somos Nosotros Para juzgar La historia del otro No somos nadie Tenemos que escuchar Nada más Y cada uno Saca sus conclusiones Claro Yo tengo Te vuelvo a decir Tengo mi nene Agustín Que siempre dice Papá Papá Pasaron El audio mío El fantasma Si hijo Después lo van a pasar Le digo yo Ah Porque quiero escucharlo O sea Yo no creo que Los chicos De esa edad Estén Déjame Permitirme decir Estén muy embarrados Como nosotros En el tema Obvio Obvio Para el chico es un juego Claro Yo creo que Este muchacho Le dijo Desde el punto de vista Como que los pibes Están enredados En un tema Que me parece Que lo contaron Y hasta Creo que Héctor Vos y todo El equipo Le dieron Una mano gigante Se puede decir Hasta sacarle Una mochila Que ni siquiera Vos sabes Si es una mochila O no Claro Claro A mí lo único Es que Yo escucho A todo el mundo Y cada uno Tiene el derecho A decir lo que quiera De hecho Estamos charlando Con él Charla un montón Porque tampoco Es que tenemos Una verdad absoluta Pero sí me gusta Cuando escucho Una crítica Constructiva Como él dijo Que hacía Bueno Déjame responder Porque si no Tenemos que poder Hablar todos Y yo lo que pienso Es que no creo Para nada Que ningún padre Obligue al chico A llamar a la radio Eso no lo creo Ni en pedo Para nada Me parece que Se desvió un poco El eje en la charla Para mí O él no tiene No tiene la visión De la que tenemos Nosotros Cus oyentes Yo nunca escuché Ningún chico Diciendo algo Escabroso al aire Por ejemplo Siempre Siempre es algo Bien Un chico Que te cuenta Que vi una sombra Que es algo Que todos fuimos chicos Y todos contamos Una historia así Y me parece Que está bueno Que el programa Lo puedan escuchar También con la familia Y que se anime Y que se anime Y por eso digo Es todo lo contrario Para mí Todos fuimos chicos Que es mejor Que te incentiven A hablar Y no que no te dejen hablar Para cualquier tema Aplica eso Si el chico Tiene una historia Hay que dejarlo Perdón que te corte Perdón que te corte Otra cosa Un lugar Donde vos puedas contar Tan libremente Estas cosas Que capaz que se lo contaste Hasta a un propio amigo Y se te ríe Claro ¿Entendés? Tiene un valor aparte Es decir Lo puedo contar Tranquilamente Sin que nadie Se me esté riendo No hay mucho lugar Donde vos puedas contar Algo que te parece Un poco Trascendental Se puede decir Y lo cuento Y me mira Y te dice Hasta propia familia mía Me dice Dale Dejate Joder Mira vos Hay algo Que No no Perdona vos Hay algo que yo manejo Desde hace tantos años Que hago este programa Que lo manejo Creo que lo manejo bien Que es Excelente Cuando hablo en serio Hablamos en serio Todos Y cuando Antes Al principio del programa O al final Yo salgo del clima paranormal De hecho Uso esa frase Salimos del clima paranormal Digo Porque a partir de ahí Es volver a relajarnos A caernos de risa El programa Ustedes lo saben El programa empieza Con la canción de Caligaris Y la gente que me manda a laburar Héctor dale labura Es un chiste Porque yo lo uso Para descomprimir al principio Y para descomprimir al final Pero en el medio Hablamos en serio Creo que los que me conocen Y los que conocen a Pop De tantos años De hacer este programa Conocen cuál es el código Tal cual Tal cual Tal cual ¿Te puedo pedir un favor? Sí, obvio ¿Me podés poner a la señora Que me dice Callate Bajá la radio Ah, no ¿Querés a la radio? Ah, no ¿Querés a la de? Bajá la radio Y escuchame por el teléfono Loco ¿Viste? Eso me encanta Porque tenés ese plus Para romper un poquito También El clímax Sé que A veces Estas cosas Ponen tensa a la gente Pero imaginate Que a nosotros Nos pasan cosas acá Se cae el cuadro Se corta la luz Se tilda la computadora Eso no es joda Cada vez que yo les digo al aire Que pasó algo Es porque pasó de verdad Y bueno Entendemos que se mueven energías Y también yo sé Por la experiencia de este programa Y por la cantidad de entrevistas Que hice En mi carrera A profesionales De este laburo De lo espiritual Que hay que descomprimir Hace bien descomprimir Pero no es Y decir Ir más allá Hay programas de noticieros Donde se han cortado la luz en vivo Se han caído receptores O sea Descomprimir sin falta de respeto Porque descomprimir es Nos cagamos de risa todos Pero no nos reímos de nadie En particular Vos fijate que Tal cual Siempre que se pone El que pone la cabeza en la guillotina Soy yo Al que bardean es a mí Pero a mí me gusta Porque es un chiste Para después hablar en serio Por eso digo Capaz que este hombre No es oyente del programa Tal vez es fanático Y busca otro tipo de programas Que no somos nosotros Obviamente Porque este programa Así funciona Que lo mejor que puede pasar Que una persona como vos Que nos abre la puerta De su casa No levante el dedo acusador Pero por eso Yo nunca Mirá Si hay algo que En lo que confío siempre Es en la libertad de expresión De todo el mundo De la mía también Por eso yo escucho a todos En el aire Incluso fue sin red Como estoy hablando con vos Nadie te preguntó Qué me ibas a decir O sea Vos saliste al aire No, no, no Me atendiste de golpe Y me sorprendí Y me dije Está grabado esto Porque nosotros sabemos Que esto es lo más genuino Que tiene el programa Son historias O sea La charla se da como se da Nadie sabe lo que va a decir el otro Eso está bueno Eso está bueno Porque el éxito de la noche paranormal Es que todos Estamos hablando En primera persona Sin red Pero por eso hay que Para mí Para mí hay que valorar el espacio Porque no hay muchos lugares así No, no, no Te hago una consulta ¿Te puedo meter una historia cortita? Obvio No, sí Adelante Contanos Te escuchamos Bueno 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 Yo tengo mi hermano Que trabajaba El verano pasado En la ruta Viste que En la ruta Se los contratan Para hacer la limpieza De la parte Del barón Del medio Sí Hay rutas de ida y de vuelta En Córdoba Y se limpian Se los contrata Y se empiezan a limpiar Todas las cunetas Del medio Sería Bueno Cuestión es que Estaban Mis dos hermanos Y Una cuadrilla era Se hizo la noche Y Les dieron un lugarcito En el medio de la ruta Se la abarró la noche Y Una señora En un campo Les permitió Dormir En un En un trailer Porque creo que la empresa Le puso el trailer Creo que se los alcanzó A esa hora Hasta ese kilómetro Onde ellos frenaron El trabajo Bueno Me lo contó esto Mi cuestión es que Dice que Mientras ellos trabajaban A la tarde Que sabían que iban a cortar Ahí en la ruta Dice que Y me dice Mi hermano me dice Vos sabés que Allá cerca del establo Veníamos un señor Apoyado Y O sea con el codo Derecho O sea apoyado De costado Como mirándonos Nosotros levantábamos La gana Y lo saludábamos Y el señor No nos devolvía el saludo Bueno Seguimos trabajando Saludábamos Hola Hola No nos devolvía el saludo Bueno Nos hizo la noche Se nos cortó Nos fuimos al trailer A dormir Queríamos ir a fumar Nadie se animaba Ir a campo Porque nosotros Nosotros estamos acostumbrados En el campo Cuestión que Se pusieron de acuerdo Dice bueno Vale vamos a salir A fumar un cigarrillo Porque Nada La ansiedad Cuestión es que Salen a fumar un cigarrillo Y mi hermano Y mi hermano dice Había una especie De establo chico También cerca del campo Y yo quería hacer pis Tampoco me voy a poner A hacer pis Adelante de ellos Me voy atrás Del establo Me pongo a hacer pis Y veo una sombra Negra Al lado mío En la misma forma O sea Como mirando Para la pared Del establo Y yo dije Bueno Debe ser uno De los que estaba Fumando ese cigarrillo Y dice Que la agarró Le metió un manotazo Y dice ¿Qué haces acá? Y dice que pasó A través de la mano A través de la figura negra Dice que se metió Dentro del estado Del tráiler Y dice que no Mirá Se aguantaron las ganas De hacer pis Para salir al otro día Y hacer pis de día Dios mío Pero eso Que bárbaro Che Gracias por tu charla Te mando un abrazo Dale otro Editor Un abrazo gigante Un abrazo grande Chau chau Noche paranormal en vivo Bueno Mucha gente que se fue Enganchada con el amigo De ayer Que generó mucha crítica Lo bancamos Igual Ya está Cada uno dice lo que quiere Quédense con nosotros Ya vuelvo Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Buenas noches Héctor Buenas noches a todos Soy Fabiana de Trague Este audio Este audio es para enviarle Una reflexión Más que nada A este señor Que llamó hace un ratito A tu programa El cual dijo Que la mamá Es un banda Esta señora Esta señora Esta señora es un banda Y que hace rituales Con la matanza De animales Yo digo no Obviamente La matanza de animales Está penada por la ley De cualquier animal De cualquier animal Eso no está Bien Este señor Porque era una denuncia Más allá Que hace cosas raras Que no sé Para qué Porque obviamente Está mal de la cabeza La señora Pero Por lo menos Es para guardar Las vidas De los animales Me parece Que hay que hacer Una denuncia Acá Sobre todo Pensando en los animales Bueno la mamá Si no tiene Salvación Ya de su vida Es otra cosa Pero La matanza de los animales Es algo que Hay que Terminar Así que me parece Que lo correcto Es que El hijo Como el hijo Como hijo Tiene que Hablar en esto Héctor Rossi En la Pop 101.5 Yo comparto 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 De hecho se lo dije En privado Se lo mandé En un mensaje De Whatsapp Un abrazo a Pizza La nueva pizzería De ADN Argento Con pizzas De masa madre Cocidas a la leña Con una base crocante Y una masa aireada De sabores riquísimos También tienen Fainá Empanadas fritas Una propuesta de Metze Cócteles y vinos Seleccionados por Aldo Graciani Están acá en Nicaragua 4896 Palermo Delivery 4851 1265 Instagram Arroba Pizza Guión bajo BA Gracias Pizza Por alimentarnos Che Completamos la tanda Comercial Y seguimos en vivo No se vayan La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101 5 La noche Es el momento Ideal Para historias Como estas La noche Paranormal ¿Quién habla en vivo? Hola Buenas noches Hola Héctor Mónica Hola Mónica Bienvenida ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo estás tanto tiempo? ¿Vos te acordás Que yo te llamaba? Sí Me acuerdo Por los sueños Por los sueños Eso Y el último fue ese Con mi hijo Y mi hermano Mi hermano murió de golpe Y bueno Por ahí es mental eso Pero no Yo estoy segura Que iba en el sueño Caminando con mi hija Claro Y esa noche Había quedado En que el padre Héctor Me iba a contestar Ah no Vos decís a Antonio Las Heras Antonio Las Heras Perdón Perdón Ah sí 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 Bueno En un rato Va a venir Antonio Nuevamente Así que quedate Quedate escuchando el programa Que probablemente Te dé respuesta Sí Lo estoy escuchando Apenas vino mi hija Me la puso enseguida A la radio Bueno Excelente Ahora soy fanática tuya Sos una genia Te mando un beso grande Mirá que te tomo la palabra Que me conteste Que estoy ahí sentadita En la mesa esperando Quedate tranquila Quedate tranquila Te mando un beso Que Dios te bendiga hijo Igualmente Igualmente Mónica Un beso grande Chau 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 mi amor Chau Me dicen que ya Ah ya le contestó Salió en el primer bloque Mónica Es la misma Mónica Bueno Ya le contestó Qué lástima que se lo perdió Qué lástima que se lo perdió Bueno Saben ustedes que después El programa lo dejamos colgado En mi canal de YouTube En Héctor Locutor Para los que se perdieron algo Lo pueden escuchar completo En mi canal de YouTube Héctor Locutor Se suscriben Y ahí pueden hacer Maratón de la noche paranormal Para escuchar los episodios anteriores En mi canal de YouTube Héctor Locutor Hola Héctor Hola Héctor Muy buenas noches Tengo una historia para contarles Es un sueño que yo digo es premonitorio Soy Julia de Corrientes Siempre de chica soñaba con que una torre de comunicación de Entel Se caía Siempre, siempre Cada tanto me pasaba Y les contaba a mis padres y a mis tías Porque me preocupaba Sucede que en febrero del año 1999 Se produce un tornado en mi pueblo Y la torre que era un símbolo del pueblo Se cae Cuando termina el tornado Salimos al patio de casa Todos mirábamos los destrozos Y el cielo estaba limpio Faltaba algo Todos me fueron a buscar Porque mi sueño se cumplió Fue un sueño premonitorio ¿Quién habla por teléfono? Hola buenas noches Hola buenas noches Ezequiel es mi nombre ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Ezequiel Te escuchamos Bueno te comento Yo soy de Salta Pero en este momento Estoy viviendo en Buenos Aires Esta historia que te voy a contar Me pasó alrededor del año 1999, 2000 No recuerdo muy bien Yo tenía en ese entonces 8 años Yo vivía con mis abuelos En ese entonces Era mi abuela Y mi abuelo Y yo Bueno te voy a contar Así en contextos cortos Lo que yo viví en ese momento Resulta que Como era de antes Siempre los chicos A dormir temprano En este caso Yo a las 11 de la noche Yo ya estaba acostado Para dormirme a las 12 Bueno esa noche Por X motivo Me había quedado Este bueno Jugando con mis primos Hasta tarde Y bueno Se hicieron las 1 de la mañana Me fui a acostar Mi abuela era costurera Es costurera en realidad Mi abuela Y como ella como siempre Se quedaba hasta Trasnochando Cosiendo Mi abuelo Viendo tele Esa noche Escuché Escuchamos en realidad Que los perros Empezaron a ladrar Teníamos 3 perros En ese momento Que eran perros De raza chica Y en su momento También la perra Tenía cachorro Empezaron a aullar Los perros del vecino Los perros Prácticamente De toda la cuadra Yo me quedé acostado No me levanté Cuando escuché Que mi abuelo Se levantó Éramos de una casa Muy humilde Teníamos Lo que sería Una tranca Para trabar la puerta Mi abuelo Saca la tranca Sale para afuera Y vuelve a entrar Al otro día Al siguiente día Bueno yo no le di importancia En ese momento Al otro día Estaba escuchando Que mi abuela Estaba hablando Con el vecino Cuando el vecino Le dice Señora Usted vio Lo que había anoche Y mi abuela Le dice No mira Mi marido salió Y te voy a contar Lo que él vio Dice que él vio Un perro De gran tamaño Color negro Con el pecho amarillo Que él se quiso acercar Para correr Lo que sería Con la tranca El perro lo miró Y tenía los ojos rojos Saltó Lo que sería La cerca Y saltó La otra cerca Hacia la calle Y el vecino Le dice Sí señora Yo también lo vi Eso lo que se vio No es de este mundo Yo si tuviera Bala de plata Le disparaba Con bala de plata Lo curioso Es que yo después A los años Ya en grande Recién caigo A mi abuelo A los meses Le detectaron cáncer Mi abuelo Lamentablemente Ya no está Y al vecino Le detectaron ¿Cómo se llama La enfermedad esta Que no te puedes curar? Diabetes Sí Le detectaron diabetes Le tuvieron que aputar Las piernas Y también falleció Qué bárbaro En este caso No naturalmente Si no Se suicidan Vamos a decir Vamos al caso Hay gente Que no te cree En estas cosas Y bueno Siempre te creen Como loco Y bueno Hay que ver Para creer Gracias por compartir Tu testimonio Te mando un gran abrazo Dale Muchísimas gracias Héctor Un saludo a vos Y muy buenísimo El programa La verdad Un saludo para vos Y todo tu equipo Gracias Querido Un abrazo Un abrazo Cuéntenle a todo el mundo Que de lunes a viernes De 8 a 12 de la noche Estamos acá en Pop 101.5 Héctor Tengo varias historias Para ustedes Era 3 de agosto No encontraron El cuerpo de mi amiga Recuerdo el velatorio Solo con un cajón vacío Y a su hermana Mirando como si ahí estuviera Recuerdo que Desde ese entonces También Nos hicimos buenas amigas Quizá me vio Como su hermana Pasaron los días Y la búsqueda cesó Recuerdo cuando Sandra Me invitó a un paseo En un gomón Que tenía la familia Tendría que haberme dado cuenta De lo que tramaba La soga La piedra Supuestamente para el ancla Todo encajaba Cuando llegamos A mitad del río Sentí un fuerte golpe En la cabeza Al despertar Me vi las manos atadas Y la piedra En el otro extremo De la soga Me tiró al río Y mientras me hundía Pude ver el cuerpo De mi amiga En estado de descomposición Atada de pies y manos Pero no fue lo que Me sorprendió Mientras me quedaba Sin aire Solo pasaba Por mi cabeza ¿Cómo supo Dónde Arrojé el cuerpo? Todavía no sé cómo Pero pude salvarme Hoy estoy presa Me entregué yo misma Pero el fantasma De mi amiga Se me presenta Cada noche Preguntando Por qué la maté Y no sé qué contestarle Mis compañeras de celda Creen que estoy loca Cuando comienzo A los gritos Diciendo Ahí está No la ven Viene por mí El miedo me carcome Ya no duermo Ya no sé qué hacer Son cada vez peores Las apariciones en el baño Al lado de la cama Los escucho todas las noches Y ojalá me crean Porque mi historia Es real Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Lucila La historia que te voy a contar No es mía En realidad Es de De mi mamá Mi mamá Es La del medio De tres hermanas Hija de De inmigrantes italianos Y esta historia pasa Cuando Cuando ellas eran muy chicas La hermana menor La más chiquita de todas En forma de gravedad Y La internan Si no me equivoco En el hospital de niños Y No daban en la tecla Con qué era No podían saber qué era Su estado Era muy grave Y mi mamá También Era chica Entonces esta anécdota Obviamente estaba teñida Bajo el lente De una niña pequeña Y Recuerda que Que Mis abuelos Desesperados Por Como estaba su hija Deciden probar Con Un curandero Bueno Esta dirigente italiana Extremadamente creyente Y bueno Deciden probar cualquier cosa Entonces Llaman a un curandero Que la va A ver Y Empieza a realizar un ritual Dice mi mamá Que El hombre hablaba Y se movía Mientras Su hermana Estaba En la cama Y cuando termina Misteriosamente La hermana Empieza a vomitar Negro Pero no Sangre O sea Bordó Oscuro No, no Negro Una sustancia negra Empieza a vomitar Y después Y después de ese momento Se curó Se curó De un día Para el otro Nunca nadie Le supo decir Que fue lo que le pasó O que Siempre ya dice Es creer o reventar Y bueno Esta es la historia De ella Así que Un beso grande Y muchas gracias Por la radio Que me encanta La escuchamos Todas las noches Héctor Rosy En la Pop 101.5 ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, qué tal Buenas noches Héctor Habla Cecilia De Ciudadela Hola Cecilia Ya te había comentado Alguna vez Te llamé No sé ¿Cuándo comenzaste? Creo que Nada Para comentarte Recién escucho Uno de tus oyentes Que dice Que está mal Que los chicos Hablen de las cosas Mi opinión Es que no está mal Porque los chicos Tienen que saber Que hay cosas En el mundo Que no son solamente Lo que ves Naturalmente A mí me ha pasado Por ejemplo Con mi hija Que yo Siempre que me cuentan Me río Porque yo que te dije No, no me diste ni bola Pero de repente Mi hija Le dice Mami, un día Yo estaba durmiendo con vos Y vi una paloma Adentro Del cuarto ¿Entendés? Y digo Y cómo Bueno, pues sí, sí Mami Pero yo estaba durmiendo Con vos Y te dije Mami Hay una paloma Y una paloma Y yo que te dije No, nada Me dijiste Bueno, déjala ahí O sea Pero yo estaba Redormida Cuando mi hija ¿Entendés? Y mi otra hija De repente La última vez Que yo le dije Bueno, listo Pensá siempre Siempre en Diosito Le trato de inculcar eso Me dice Que la otra vez Vio al lado De mi cama Una persona parada Que nos estaba mirando Pero que no se le veía La cara Él creó reventar Yo creo mucho En esas cosas Padre espiritista Y me parece que hay que darle lugar A los chicos también ¿No? Exactamente Pero tampoco inculcarle el miedo Son cosas que pasan Y no tenés que inculcarle el miedo Porque el miedo Es lo peor que puede pasarle a un chico ¿Entendés? O sea Hay historias En todos lados Todas las personas que te llaman Te cuentan sus historias Los niños te cuentan sus historias Porque o se las contaron O las vivieron Y tienen que tomarlo En forma Digamos Natural Como dicen Porque No estamos solos Claro Claro, claro ¿Entendés? Y bueno Mi hija también me dijo Sí, vi una persona No sé a qué hora La habrá visto Porque yo le dije Bueno, bueno Sí, sí Date vuelta Y ponete a dormir Claro, claro Y al otro día me dice Mami, yo ayer te desperté Y vos no me dijiste Me dijiste que me fuera a dormir Digo, pero que A ver, a qué hora la viste No sé, mami Era muy de noche Yo qué sé Yo estaba re dormida Te podés decir Imagina que es ahora No estoy pensando Si hay un No sé Un espíritu o algo Que hay No, 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 no Nada Incluso trato de tomarlo En forma natural Me parece que hay que tomarlo En forma natural No hacerse tanto mambo Pasan cosas Sí, pasan cosas Hay que tomarlo En forma natural En el sentido de que Bueno Mientras que no sea algo Que te esté Molestando Como veo muchas personas Que te dicen No, me molesta Me hace esto Pero aquello Bueno Pero si no Es algo natural Sombras Creo que No Creo que Vos lo habrás visto Creo que toda la gente Ha visto Sombras pasar Sí, seguro Y seguro Comparto lo que decís Che, te mando un beso grande Dale Un besote grande Un beso para todos ustedes Y que sigan muy muy bien Feliz año Feliz año Aunque sea tarde Gracias Un beso Chau Hacer referencia A lo que decía El oyente de ayer Tuve muchos mensajes Al respecto de la charla 11-27-84-1073 11-27-84-1073 ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Hola Hola Sí, se escucha muy mal Hola, ¿me escuchás? Se escuchaba muy mal Vamos a reconectarlo Yo les propongo Descomprimir con una canción Y seguir en vivo No se vayan Y hoy te hablábamos al comienzo De aquellas películas de terror Esas escalofriantes historias Basadas en hechos reales Vamos a hacer un recorrido Por algunas de esas películas Algunas series también Que están en Netflix Que son historias de terror Les repito Basadas en hechos reales La primera película Se llama Verónica Se estrenó en 2017 Bajo la dirección de Paco Plaza Y es el relato de Cómo una joven Comienza a experimentar Sucesos paranormales Tras haber llevado a cabo Una sesión de espiritismo Junto a una amiga El guión de esta película El guión de Verónica Está basado En una historia real A principios de los 90 En Madrid La verdadera protagonista Del caso Se llamaba Estefanía Gutiérrez Lázaro Realizó una ouija A principios de los 90 Y después de eso empezó A hablar En diferentes lenguas desconocidas Llegó a levitar Y hasta que Falleció Fallecimiento En extrañas circunstancias Verónica es el nombre De esta película Que se encuentra en Netflix Y que se basó En una historia real La segunda Serie Es al borde De la realidad Es una serie Documental ¿Sí? Tiene tres temporadas Con seis episodios Cada una Los protagonistas Cuentan historias Historias muy similares A las de una película De terror ¿No? Pero historias que pasaron De verdad Por ejemplo En uno de los capítulos Una mujer Relata Su infancia Y como descubrió Que su padre Era un asesino En serie Que terminó Con la vida De decenas De personas Al borde De la realidad Es esta serie Documental Que recoge Las vivencias Paranormales De personas Comunes y corrientes Chicas perdidas Chicas perdidas Estrenada En 2020 También En Netflix Es original De esta Plataforma Está basada En la historia Real De un asesino En serie Al que nunca Llegó A identificarse Con el que Por tanto No se pudo Hacer justicia Un asesino Conocido Como El asesino De Long Island Se cree Que esta Misma persona Fue artífice De la muerte De más de Veinte personas Entre 1996 Y 2013 ¿Quiénes eran La mayoría De sus víctimas? Prostitutas Cuerpos que Fueron encontrando Más o menos En la misma zona Y esta película Está centrada En una de las víctimas Janan Gilbert Una Joven Desaparecida En 2010 Cuyo cadáver Aparece cuando El responsable De las muertes Ya Había llevado A cabo Una decena De asesinatos Chicas perdidas Otra De las películas Basadas En hechos Reales Otra De De las películas Que recorremos Hoy De estas Historias Que se basaron En En cosas Que sucedieron Realmente Otra de las películas Es La habitación Una película Que se estrenó En 2015 Que se inspira En los Terribles Acontecimientos Del caso Fritzl Joseph Fritzl Conocido También Como El monstruo De Amstetten Mantuvo A su hija Elizabeth Encerrada En una Habitación Subterránea Una especie De Sótano Durante 24 años Durante Ese tiempo Ella dio A luz A siete Hijos Y vamos A decirles Hijos Nietos Porque Porque Fueron Producto De Violación De Su Propio Padre Algunos De Estos Chicos Se Criaron Junto A ella En Este Sótano Que No Superaba Los Dos Metros De Altura Lamentablemente Lo que sucedió En la Realidad Es Infinitamente Peor Que Lo que Cuenta La Ficción La Película Solo Muestra Una Pequeña Parte De La Terrible Pesadilla Que Vivió Elizabeth Fritzl Y Aún Así Esta Película La Habitación Consigue Generar Angustia Malestar Incomodidad Como Pocas Malasaña 32 Es Una Película Española De Terror Dirigida Por Albert Pintó Estrenada En 2020 Inspirada En Un En Un Hecho Real Está Ambientada En Los Años Setenta En Plena Transición Democrática Española El Caso Real Del Que Parte La Película Tuvo Lugar En Madrid Hace Más De 50 Años Cuando Un Edificio De La Capital Fue El Escenario De Varios Asesinatos Los Crímenes Conmocionaron A la Sociedad Madrileña En Aquel Edificio En Que Se Inspiró La Cinta De Pintó Se Produjo La Muerte Violenta De Hasta 10 Personas A Lo Largo De 20 Años Esto Provocó La Creencia De Que El Lugar Estaba Maldito Embrujado Y Marcó Por Completo Bueno La Vida De Los Vecinos Que Vivían Ahí Tiburón En 1916 La Costa De Jersey George Fue Amenazada Por Un Enorme Tiburón Que En Muy Poquito Tiempo Terminó Con La Vida De Cuatro Personas Y Dejó A Un Adolescente Herido Durante Mucho Tiempo Se Creyó Que Este Suceso Inspiró A Tiburón Pero Es Una Especie De Coincidencia Porque La Película De Steven Spielberg Adapta La Novela De Peter Benchley Quien A Su Vez Si Se Inspiró En Una Fotografía De Un Pescador Que Había Cazado Un Tiburón Blanco Igual Que En La Cinta Las Primeras Dos Víctimas Del Animal Sucedieron En Una Misma Semana Llegamos A Una De Las Películas Basadas En Hechos Reales Que Más Me Sorprendió Particularmente Porque Habiéndola Visto En La Adolescencia Jamás Hubiese Pensado Que Se Basaba En Hechos Reales Y Estamos Hablando Nada Más Y Nada Menos Que De Scream Esta Cinta De 1996 Llena De Escenas Que Forman Parte Del Imaginario Colectivo Y La Máscara Del Asesino Que Sigue Siendo Uno De Los Disfraces Más Famosos De Halloween Lo Que No Es Tan Conocido Es Que El Famoso Asesino Ghost Face Está Inspirado En Un Asesino En Serie Real Daniel Harold Rolling Conocido Como El Destripador De Gainesville A Principios De Los 90 Este Hombre Fue Acusado Del Asesinato De Ocho Personas Y Del Intento De Asesinato De Su Propio Padre El Mismo Se Encargó De Reconocer Sus Crímenes Y Fue Condenado A Muerte Y Posteriormente Ejecutado Scream Otra De Las Películas Que Se Inspiran En Hechos Reales Los Extraños Acá No Vas A Encontrar Ni Casas Encantadas Ni Monstruos Ni Seres Sobrenaturales Lo Que Realmente Da Miedo Son Los Atroces Actos De Lo Que Es Capaz A Ser Una Persona Basta Un Repaso Rápido De Los Asesinos En Series Más Populares Para Darse Cuenta De Que Hay Sucesos Que Traspasan Toda Imaginación Algo De Eso Debió De Pensar Brian Bertino Cuando Escribió Y Dirigió Los Extraños Que Desde El Primer Momento Se Vendió Como Basada En Un Hecho Real En 1981 Una Familia Fue Asesinada Mientras Disfrutaba De Sus Vacaciones En Un Complejo De Cabañas De Sierra Nevada Murió La Madre Sus Hijos La Amiga Al Día De Hoy El Caso Sigue Dando Que Hablar Y El Director De Esta Película Declaró Que Se Había Inspirado En Dos Sucesos De La Vida Real En Primer Lugar En Los Asesinos De Jaron Tate Y Conocidos De Mano De La Secta De Charles Manson Y En Segundo En Una Serie De Robos Que Sucedieron En El Barrio Del Director Cuando Era Apenas Un Niño Y Llegamos A La Última Serie De Terror Basada En Hechos Reales Disponible También En Netflix Mind Hunter La Historia La Magistral Serie Desarrollada Por David Fincher Está Construida En torno A Las Historias Reales De Algunos De Los Asesinos En Serie Más Famosos De Los Estados Unidos Los Protagonistas Están Inspirados En Dos Agentes Del FBI Reales Los Primeros Agentes De La Institución Que Desarrollaron La Técnica Para Elaborar Perfiles Criminales Que Les Permitieron Resolver Casos En Curso Y Mindhunter Es Entonces Una Serie Que Relata Justamente Crímenes Que Tuvieron Lugar A Finales De Los Setenta Y Principios De Los Ochenta Recorrimos Entonces Nueve Series Y Películas De Terror Que Cuentan Escalofriantes Historias Basadas En Hechos Reales Acá En La Noche Paranormal Historias Reales Contadas En Primera Persona La Noche Paranormal Mandanos Tu Historia Por Whatsapp 11 27 84 10 73 Son Historias Verdaderas Contadas Por Sus Protagonistas Hola Buenas Noches Soy Samantha De Flores Bueno Lo mío Es muy Cortito Hace Aproximadamente 10 Días Yo Suelo Creer En Los Espíritus En Las Almas La Comunicación De Las Almas Y Esas Cosas Mi Papá Falleció Hace Un Año Y Siempre Le estoy Pidiendo Señales Hace Más o menos 10 Días Soñé Que me Hablaban No Mi Papá Alguien No sé Qué Y mi Marido Me decía Estás Hablando Dormida Y me Tapaba Los Oídos La Cuestión Es que Después Tuvimos Un Encuentro Marital Y Quedó Todo Ahí Yo Seguí Durmiendo Como Si Nada Al Día Siguiente Mi Marido Me Dice Voy a Dar Vuelta El Portarretrato De Tu Papá Lo Tengo En La Mesita De Luz Mía Y Le Digo Porque Mientras Estábamos Teniendo Haciendo Las Tareas Maritales No sé Cómo Decirlo Me Abría Y Me Cerraba Los Ojos Le Digo En Serio Me Lo Decís Si En Serio Y Yo No Te Lo Dije Esa Misma Noche Fue Que A Mí Después De Haber Escuchado Esos Sonidos Me Miraba El Portarretrato De Mi Papá Y A Mí Me Movía La Boca Pero No Te Lo Dije Porque Me Ibas A Cargar Ojalá Que Haya Sido Una Señal De Mi Papá De Que Está Presente De Que Me Está Viendo Me Da Un Poco De Cosita Que Me Miren esos Momentos Pero Bueno A Mi Marido Le Movía Los Ojos Y A Mí Me Movía La Boca 11 27 84 10 73 Hola Héctor Buenas Noches Como Estás Bueno No Se Cuando Verás Este Mensaje Mira Soy Mateo Tampoco Se Si Lo Pasarás Al Aire No Es Necesario Que Lo Hagas Porque La Historia Yo Te La Conté Mira Héctor Yo Sé Que Este Lunes En Teoría Debería Salir Mi Historia Pero También A mi Amigo Lo Llamaron Lo Llamó La Persona De La Que Yo Te Hablé Diciendo Que No Iba A Salir Mi Historia Y En Cama Iba A Salir Una Que Contó Ella Que Te Controló Si Esto Es Así Porque Tranquilamente Puede Ser Magia Porque Ya Nos Ha Pasado Puede Ser Magia Esto Porque A Él Se Le Recreó La Escena De Vos Arrancando El Programa Y Ella Llamándote Y Contando Otra Historia Y Diciendo Que No Salga La Mía Se Le Recuerde En Una Llamada Puede Ser Magia Tranquilamente Pero Si Esto Llega A Ser Cierto Por Favor Héctor Yo te Pido Por lo Que Más Quieras Que Que No Cortes Esa Parte Que Pase Mi Historia Te Lo Pido Por Lo Que Más Quieras Yo Te Sigo Hace Un montón Te Sigo Desde Siempre Escuché Todo Un Montón De Programas Tuyos Hola Héctor Buenas Noches Te Cuento Mi Estría Paranormal Fue En Olavarría En El 2003 O 14 No Lo Recuerdo Bien Corría El Caballo De Mi Ex Suegro En El Hipódromo Y Fuimos Toda La Familia Bueno En Un Momento Yo Con Mi Ex Novia En Un Momento Mi Novia Nos Escapamos Nos Escondemos Nos Metemos En El Auto Hacer El Delicioso Y Y Bueno Cuando Volvemos A Aparecer Ya Había Corrido El Caballo Ya Había Ganado La Carrera Y Y Bueno Nada Entonces El padre Nos Cuenta Que Nos Había Dado Un Cuadro Homenaje Más Todas Las Boludeces Que Nos Mostraba Que Habían Ganado Y Bueno La Plata Obviamente Y Bueno La Cosa Le Dado Un Cuadro Con Cinco Fotos Como No Sé Como Homenaje O Que Sería Pero Bueno Tenía Cinco Fotos Con El Caballo Una Foto Del Caballo Una Pasando La Meta Y Bueno Dos fotos Más Que No Me Acuerdo Entonces Nos Cuenta Que Le Eso Fue Un Domingo Al Otro Día Lunes Me Pongo A ver Las Fotos A Bajarlas A La Compu Y Cuando Miro La Foto Esa Se Veía De Reflejo ¿No? Bueno La Foto Ella Con El Cuadro Se Veía El Reflejo Y Como Era Justo Abajo De Una Arbolada Que El Domingo Estuvo Soleado Se Se Reflejaba En el Vidrio Todas Las Las Hojas Digamos ¿No? Los árboles La copa De los árboles Que pasaba El sol Y se Se Reflejaba En el Vidrio Bueno También Se Reflejaba La Cámara De Foto Mía Mi Frente Porque Estaba Atrás De La Cámara Mis Manos Y Una Cabeza Así Metida Atrás Mío Mirando Parecida La Cámara El Tema Que Era Una Cabeza De Una Persona Muy Fea Parecía Deformada Toda Hinchada Y Bueno No Pudía Entender Quien Era Le Consulto A Mi Novia Viene A Dar Las Fotos Se Asusta Mal Porque Como Te Digo La Cara Era Muy Fea Y Y Bueno A Ellas Fue Se Le Dio Por Investigar Y Justo El Domingo Hacía Un Año Creo Que Había Se En El Diario Claro Que Hacía Un Año De La Muerte De Un Abogado Que Había Aparecido Abogado En En La Fuente Del Del Hipódromo Y Hacía Justo Un Año Ese Día ¿No? Lo Recordaba El Diario No Había Esclarecido El Caso La Cosa Que Se Me De A Mi Por Google A Ver Si Hay Una Foto Del Hombre Y Era El Hombre Tal Cual Bueno Como Te Digo Más Hinchado Parecía Parecía Porque Se Ve Muy Bien La Foto Parecía Como Que Estaba Podrido Hinchado Deformado Pero Sin Dudas Era El Hombre Este No Me Acuerdo El Nombre Pero Me Acuerdo Que Estaba En Tampoco Había Salido Por Todos Lados Y Bueno Esa Es Mi historia paranormal Vos En El Aire Vos Sos Protagonista Hola Buenas Noches Lo Que Voy A Contar Me Sucedió Hace Muchísimos Años Cuando Era Joven Soy Camionero Y Esto Me Sucedió Allá En La Pampa En Un Pueblo Entre Puelches Y Luhel Calel Allá En La Pampa Buscaba Un Lugar Donde Dormir Y Llegando De General Roca A Puelches Me Encuentro Con Que El Puelo Estaba Todo Copado Y No Podía Descansar Ahí Así Que Decido Ir Un Poco Más Adelante Y Donde Vea Alguna Banquina Dormir Llegando A Luhel Calel Veo La Banquina Grande Y Lugar Perfecto Para Descansar Estaciono Aparco El Camión Y Me Dispongo A Dormir En Cortino Mientras Estoy Durmiendo Siento Que Entran Luces Adentro Del Camión Luces Como Azules Y Yo Digo Esto Es La Policía Rural Seguramente Molesta Que El Camión Este Parado Al Costado De La Banquina En El Medio De De La Nada Bueno Corro La Cortina No Veo Vuelvo A Correr Más La Cortina Y No La Veo Y Entra Un Pantallazo Azul Con El Color Característico De La De La Sirena Esa De La Policía De Las Luces De La Policía Y No Logro Ver De Donde Venían Esas Luces Bajo Las Cortinas Las Corro Las Cortinas Y Veo A Mi Derecha En Ese Entonces Como Estaba Posicionado Yo Atrás Del Cerro Una Luz Y En Forma De Carpa Y Le Daban Luces Le Daban Vuelta Luces Alrededor Y En Ese Entonces Empiezo A Ver Un Espectáculo De Luces Azules Rojas Verde Y Un Color Que Nunca Lo Pude Volver A Decir Que No Lo Sé Apantallando Todo El Campo Y Parte Del Cerro Y El Calen Y Arriba Esta Luz Roja Que Apuntaba A la Luz En Forma De Carpa Que Estaba Que Que Estaba Ahí Al Lago Del Cerro Y Ese Intercambio De Luces Y Nunca Supe Que 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 Fue Que Es Ni Lo Volvió A Ver Tampoco Tampoco Conté Mucho Esta Historia Porque Me Avergüenza Porque No Había Nadie Estaba Yo Solo Pero Jamás Voy A Olvidar Ese Ese Reboleo De Luces Y Esos Abanicos De Esos Colores De Azul Rojo Y Ese Color Que Nunca Lo Tengo En la Cabeza Y Nunca Supe Ni Voy a Saber Que Esa 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 Historias Reales Contadas En Primera Persona La Noche Noche Buenas Noche Para Todos Acá Ricardo Lanús Este Bueno Te Quería Contar Algo Que Creo Que Para Mi Es Importante Y Para La Gente Que Le Es Así Parece Que No Se Si Creo Que Le Hicieron Un Trabajo Que Te Trabajan La Cabeza Para Ponerte Loco Que Existe No Más Allá Creo Los Problemas Psicológicos Pero Sé De Eso Estoy Seguro Que Te Trabajan La Cabeza Y Te Ponen Loco Y Bueno Tal Es Así Que Lamentablemente Esta Persona Incendió La Casa Y Bueno Ahora Estamos Ayudándolos Bueno Pasándole Dinero Para Que Puedan Tener Sus Cositas Ella Se Comó El Cuello Por Suerte Está Bien Dentro De Todo Pero Bueno Para Mi Es Importante Y Que Si Hay Gente Que Te Que Hay Bueno Hacía Rato Que No Pasaba Pero Bueno Es Para Eso Y Dejarle Muy Bueno A la Radio Y Muy Bueno Lo Que Hacen Y Tanto Como Esto Son Cosas Importantes Y Muy Importantes Que Le Puede Pasar A Cualquiera Y Bueno Es Bueno Saberlo ¿No? Así Que Bueno Buenas Noche Héctor Como Siempre Acá Ricardo Arános Este Un Abrazo Para Todos Y Vos Sos Protagonista Buenas Noches Héctor Bueno La Historia Esta Fue En el 2002 Yo Por aquel Momento Era Integrante De la De la Prefectura Era Oficial De la Prefectura Y Nada Bueno Estábamos Destinados En la Prefectura Tigre Éramos Cinco Oficiales Que Estábamos En el Casino Oficiales En el Casino Oficiales Sería Como El Lugar De Estar Donde Teníamos Los Oficiales Para Juntarnos Almorzar Cenar Tener Un Rato Libre Mirar Tele Etc Y Ahí En Tigre Se Contaba Muchas Historias De Que Había Un Oficial Que Se Había Suicidado Por Mal De Amores Ahí En La Dependencia Entonces Se Rumoreaba Que Solía Aparecerse Por El Lugar Bueno Estábamos Un Día Sentado En El Casino Mirando Tele Cenando Y Hacía Mucho Calor Así Que Teníamos Abierto Las Ventanas Una Puerta Que Da A La Calle Lindante Al Lugar Este Al Casino Estaba En La Bajada Del Club Náutico Robin Club Creo Que Era Es Como Una Vía De Tren Por Donde Los La Gente Baja Los Botes A Remo Con Carritos Ahí Por La Vía Y Nada O sea Constantemente Pasaba Gente Que Sacaba Botes Que Iba Que Miraba Que Bajaba Las Embarcaciones Estabamos Todos Sentados Almorzando Perdón Cenando Y En Eso Sin Mediar Palabra Yo Me Levanto Voy Hacia La Puerta De Entrada Otro Compañero Se Levanta Va Una Ventana Va Otro Compañero Y Se Fija Por Otra Ventana Nadie Dijo Nada Nadie Abrió La Volvimos Todos A Otro Lugar Seguimos Cenando Y En Eso Le Digo Che ¿Por qué Te Levantaste? Y Me Dice Uno No Vi Pasar Un Flaco Alto Que Tenía Puesto El Capote Que Le Decimos Nosotros Es Un Tipo De Impermeable Y Sobre Todo Y Se Pasó Caminando Digo Yo Vi Lo Mismo El Otro Muchacho Que Se Levantó Vio Lo Mismo Nos Nos Quedamos Todos Sorprendidos De Lo Que Había Pasado Otra Cosa Rara Que Había Es Que El Lugar Este Por Donde Bajan Las Embarcaciones Deportivas Tiene Un Sensor De Movimiento Que Encendía Una Luz Reflector Para La Gente Que Estaba Que Caminaba Por La Zona Y Nada No No Se No 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 Hubo Ningún Intercambio No Hubo Palabra De Por Medio En El Momento Simplemente Nos Paramos Fuimos A corroborar Todos Vimos Lo Mismo Nada Esa 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 Buenas Noches Una Más Dale Hola Mi nombre es Lucas Ramírez Soy de Resistencia Chaco Y Bueno Esto Sucedió No Hace Muchos Años Fue Acá En Resistencia En el Cementerio San Francisco Solano Había Fallecido La Mamá De Un Amigo Como Él No Tenía Muchos Recursos Mucho Dinero En Ese Tiempo Me Pidió Que Que Bueno Que Lo Ayude Que Lo Acompañe Y Que Si Le Podía Dar Una Mano Para Hacer El Nicho De Su Mamá Yo Accedí Le Dije Que Si Para Darle Una Mano Y Bueno Entonces Decidimos Ir Por La Siesta Cuando No Había Nadie Porque Cada Uno Tenía Su Trabajo Entonces El Horario Donde Podíamos Era Ese Horario A La Siesta Llevamos Una Sombrilla Para El Sol Y Llevamos Las Herramientas Y Nos Pusimos A Trabajar Estuvimos Dos Tres Días Al Tercer Día Nos Acompañó Una Amiga Iba A Cebar Tereré Mientras Nosotros Trabajábamos Digamos Entonces Le dijimos Que si Venía Re Bien Los Tereré Porque Acá En El Norte Hace Muchísimo Calor Bueno Mientras Estábamos Trabajando Yo Vi Que Venía Un Señor Ya Mayor Grande Bastante Grande Como Que Se A Nosotros Entonces Yo A Modo De Chiste Le Dije A Esta Amiga Nuestra Te Conseguí Un Novio Fíjate Miralo Bien Por ahí Te Gusta Entonces Cuando Nos Reímos Le Tomamos A Chiste Y Este Señor Se Acercaba Cada vez Más Pasó Por Detrás Nuestro Y Fue A Dos Tumbas De La Tumba De La Mamá De Mi Amigo Y Quedó Ahí Mirando La Tumba Entonces Nosotros Seguimos Trabajando Seguimos Haciendo Lo Que Estábamos Haciendo Después De Un Par De Otra Vez Y Bueno Entonces Me doy Vuelta Yo Y Le Digo A Mi Amiga De Nuevo Si Si Lo Acompañaba Le Gusto Para Acompañarlo Entonces Le Digo Miralo Bien Por Ahí Te Gusta Y Cuando Nos Dimos Vuelta Pasó Por Detrás Nuestro Cuando Nos Dimos Vuelta No Dimos Cuenta Que Había Desaparecido Que No Estaba Bueno Mi Amiga Entró Como Marla Le Pedí Que Me Acompañe A Buscarlos Entre Los Nichos Más Grandes Que Capaz Que Estaba Escondido O No Lo Veíamos Por Ahí Y No Efectivamente No Estaba Entonces Decidimos Juntar Todas Las Cosas E Ir Y Bueno Juntamos La Plata Y Que Vaya Alguien Que Sepa Hacer El Nicho Y Nunca Más Fuimos A Esa hora Un Saludo Grande Que Te Encontré Y Te Sigo Escuchando Bueno Espero Que Pueda Escuchar Este Audio Que Lo Titule Sombra En El Predio Yo Trabajo En Un Centro Recreativo Por Razones De Fuerza Mayor No Te Puedo Dar La Locación Exacta Pero Acá En El Predio Este Dos Por Tres Apagan Las Luces Y Vos Te quedas Sentado Afuera Yo Trabajo De Vigilancia Te quedas Sentado Afuera Y Ve Sombras Al Lado Tuyo Sombras Que Van Y Vienen Y De Repente Se Prenden Las Luces O Escucha Que Te Silban De Atrás Del Del Predio Viste Que Te Hablan Mira En Este Momento Te Estoy Contando Y Se Me Arisa La Pien Una Más Hola ¿Qué Tarector ¿Cómo estás? Buenas noches Te cuento Mi nombre es Walter Te cuento una historia De un momento Yo vivía en San Nicolás Íbamos a A A bailar A un pueblo Cerco A una ciudad cerca Que se llama Conesa Y de ahí De San Nicolás Salían tres micros Que eran medios Clandestinos Lleno de pibes Y Habíamos Un boliche De ahí Y Me acuerdo Que fuimos En un colectivo A la vuelta Cuando salimos Del Boliche Estábamos Con uno De los Con Éramos varios Compañeros Uno De los Chicos En el apellido Mercante Dice No vayamos En este colectivo Vayamos En otro Estábamos Parados Enfrente Habíamos salido Temprano Como para Encontrar lugares En los colectivos Y nada Fuimos Con el que Habíamos Ido Y dice No vayamos En este colectivo Vayamos en otro ¿Por qué Merca? Decíamos Por el apellido Mercante ¿Por qué Merca? No, no sé Pero no vayamos En este colectivo Vamos en el otro En uno De los tres Y Bueno, nada No sé por qué Le hicimos caso Y fuimos A otro Que salió Último A los Pocos kilómetros Se había Roto Tipo un guardabarro Cayó uno De los chicos Ahí lo pasó Por arriba El mismo Colectivo Yo lo que Quiero contar Es que Lo que Me pasa A mí Es que Antes de que Viniera la pandemia Esta Yo presentía Que algo Muy Malo Desgraciado Feo Iba a pasar Que iba a morir Mucha gente Antes que iba a haber Una peste Eso es lo que yo sentía Intuía Y lo sentía En mi corazón No lo soñé Lo sabía Estaba muy segura Tenía esa intuición Como también Intuyo Cuando alguien Va a morir Va a fallecer Cuando veo A la persona Y digo Esta está enfermo Le pasa tal cosa O cuando veo A alguien Que está mal O alguien Sé lo que le pasa Tengo muchas Intuiciones Sé lo que Me van a decir A veces Sé lo que Va a pasar Mañana También Por ejemplo Mi ex Falleció Hace Ocho años Y a veces Lo recuerdo Y hablo Y digo Ay Cómo te extraño Y por ahí Escucho la radio Y bueno Escucho La canción Que él Me dedicó A mí Y después Dije No, no puede ser Estás ahí Eduardo Este, no puede ser Y después Al toque Pasan la canción Que yo le dedicaba A él O sea que Que más que eso Y ahí ya me doy cuenta Que sí Que él está Tratando de comunicarse Y decirme Que no estoy sola Que me acompaña Bueno Cosas así Que trato de entender Y bueno Y bueno Cosas que me pasan Y Eso es lo que yo Quería que supieran A partir de Que cuando yo Tenía ocho años Tuve una experiencia Muy fuerte Cuando había tomado La decisión De quitarme la vida Porque Con ocho años Ya estaba cansada De sufrir De estar en la calle De un montón De cosas Y bueno Lo conté El otro día Me empezaron A pasar cosas Y soy una persona Muy 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 intuitiva Muy Diferente Vivo sola Y estoy sola Y bueno Y soy feliz sola ¿No? También De alguna manera u otra Pero Me siento muy especial Diferente Conozco a la gente Y bueno No me siento mal Con eso A veces puedo ayudar A alguien Pero Hablo mucho con Dios Y eso me ayuda mucho Nada Les mando un besito grande Y Gracias por Por escucharme Un beso Para todos Buenas noches La vida Al aire Según Héctor Rosy La Pop Estás en La Pop Escuchando a Héctor Rosy Hola Héctor Buenas noches Puede ser Que estas apariencias Que la gente ve Para la Umbanda Por ejemplo Las manifestaciones Que ven De Jesús Viste Que la Umbanda Que haga aparición Los Yalá Que es el Dios De la Umbanda Que representa a Jesús O A los dioses Puede ser que ven O Esos que no ven Fantasmas Y esas cosas Desapariciones Puede ser En la Umbanda Se llaman Eum Que son los muertos Los difuntos Y bueno Y la sombra Que la gente ve También La Umbanda Que es una religión Que adoran Al diablo ¿No? Yo Esa son la gente Que aparecen Hola Me llamo Claudia Soy de Moreno Les quería contar Algo que Le pasó a mi sobrina Este Ella estaba hablando Con su amiga Y entre charla Se escuchaba una voz Detrás de la voz De la voz De mi sobrina Pero ella No se dio cuenta Entonces la amiga Le dice Escucha el audio El último audio Que me mandaste Entonces Ella lo escucha Y se escucha Patente Que Que Algo Atrás de esa voz Le preguntaba ¿Dónde estoy? Cuando ella estaba Sola en la casa Uy Dios Mándanos el audio Por favor Si se puede compartir Al aire Mándalo Mándalo Segunda parte En esta super noche De martes 25 de enero Del 2022 Estamos en vivo Él es Parapsicólogo Doctor En psicología social Magíster En psicoanálisis Mago blanco Escritor Filósofo Conferencista Y más Consultorio Con tus preguntas Paranormales Sobrenaturales Y enigmáticas Con el maestro Antonio Laceras En vivo Antonio Estás ahí Por supuesto Aquí estoy Atento Bueno Vamos entonces Ahora que ya La noche Nos ha contenido Completamente A seguir Haciendo preguntas ¿Te parece Segunda parte Del consultorio? Pero claro que sí Claro que sí Adelante Adelante Héctor Adelante Por favor Ollentes Que son protagonistas De la noche Paranormal 11 27 84 1 0 7 3 Hola Buenas noches Me llamo Mónica No sé si se acordás De mí Héctor Que yo te contaba Que los muertos Digamos Cuando yo pasaba Por un lugar Me lloraban Me hablaban Los veía Y si Héctor Había quedado El señor Héctor Que está ahora Hablando con vos Había quedado En contestarme Que yo te dije Que le pregunte ¿Por qué me buscan ¿Por qué me buscan a mí? Pero todo Hasta los vecinos Pasaba por los galpones Y escuchaba su llanto Cuando yo pasaba Se callaban Y bueno Tuve un contratiempo No pude escucharte Al otro día Puertas de algún cementerio Escucha lamentos Desde dentro del cementerio Que la llaman Por su nombre Y en los últimos días Se sumó esto A soñar con Seres queridos Fallecidos Que en los sueños Se le aparecen Llorando Lamentándose Ella pregunta ¿Por qué le pasa esto? Claro Con estos datos Nada más No podemos dar Una respuesta definitiva Yo aquí Escucho dos cosas Distintas Una La percepción Cuando pasa cerca De los cementerios De voces Que estamos atribuyendo La oyente atribuye A espíritus desencarnados De los muertos Dando a entender Esa asociación de ideas Porque está pasando Por un cementerio Luego Los sueños Que tiene En realidad Como digo siempre Para interpretar sueños Salvo cosas muy específicas Un sueño de Yabú Precognitivo Sueño telepático Para hacer la interpretación Necesitamos conocer La historia de vida Del soñante Por ejemplo ¿Cuál es La relación Que tiene el soñante Con los seres queridos Que ha perdido Que han desencarnado En general La gente Que nos dice Bueno Desencarnaron Desencarnaron Sé que están En un estadio Superior Mejor Ellos en lo suyo Yo acá en lo mío Algún día Nos reencontraremos En esa otra dimensión En general La gente Que piensa así No tiene sueños Con los seres queridos Que han desencarnado En cambio En cambio Aquel que dice Pero sigo extrañando A tal Que bien Que me vendría Tal persona Que estuviera acá Para consultarla O que bien Que me contenía O Ves pasada Hablaba con Un consultante Que me decía Un ser querido Muy querido Que había desencarnado Y que poco tiempo antes Pudieron hablar un poco Cuando ya estaba internada Esta persona Y demás Y le dijo A mi consultante ¿Por qué no me dijiste Todo eso Hace 20 años? Lo podríamos haber hecho Qué bárbaro Qué brutal ¿No? Sí Y 72 horas después La persona estaba internada Ya sabíamos Que era un cuadro terminal La medicina Ya lo había dejado muy claro Bueno Pero pudieron tener Esa conversación Cita Aunque sea Pero Yo me quedo Con una angustia Que requiere ahí Una asistencia psicológica Porque claro ¿Por qué no me dijiste Esto hace 20 años? Quiere decir Que se podría haber hecho Pero la persona La desencarnó Entonces El que queda aquí Dice Pero qué desgracia Si yo Pero y si lo hubiera hecho Y si estuviera Y si me pudiera comunicar Y ahí empiezan a aparecer sueños De estas características Bueno Pero apareció en sueños Y vi que me sonreía Así que enojado no está Este tipo de cosas Pero eso es totalmente psicológico No tiene que ver con nada Para el psicológico Ni para el normal Antonio Laceras Está en vivo con nosotros Aprovechen para enviar su audio Ya mismo 11 27 84 1073 Preguntas Héctor Monas ¿Cómo están? Muy buenas noches Soy Daniel En Connecticut Héctor Quería agradecerles La buena atención La buena respuesta Del doctor Laceras Ah sí Quería contar mi historia Me pasó con mi hija Que ya no está en este plano Ella ya hacía varios meses Que estaba con mucha fiebre Ella tenía síndrome de Down Oxígeno dependiente Y le llevé al hospital Y le llevé al hospital Gutiérrez Y me internaron Y me iban a tratar como Como una enfermedad Oncológica Iban a hacer una junta médica Pasaron varios días Y estaban deliberando Si tratarme o no Como cáncer de pulmón A mi nena Y en un momento de la noche Entra una enfermera Y me dice Hola mami Estoy acá por tu nena La voy a revisar La voy a medicar Este No te preocupes Que después ya va a estar todo bien Y al otro día Viene el doctor Y me dice Vamos a hacer unos análisis A la nena Según como salga La vamos a tratar como cáncer A todo esto A la media mañana Vienen y me dicen Que mi nena No tenía cáncer Y yo le dije Que a la madrugada Había entrado una enfermera Que le había aplicado Una inyección Y el médico me dijo Que era imposible Que no mandaron a nadie Para que medique a mi hija Y yo le expliqué Y le dije Cómo era la enfermera Y me dijo Que Cómo estaba Cómo estaba Y yo me dijeron Que le explico Cómo estaba vestida Yo le dije Que estaba toda de blanco Unos zapatos Que yo era muy raro Para mí Para la época Que vivíamos Una cofia Muy antigua También Y que era muy bonita Y muy amable Que la atendió A mi hija Y que me dijo Que después de eso Iba todo bien Esa misma mañana Esa misma mañana Mi hija bajó la fiebre Y me dijeron Que no tenía nada Que Que Y me dieron el alta Al otro día Mi hija Recibió el alta Yo no sé Yo no sé si Muchas veces Estoy perceptible A las cosas Que iban a pasar Y que Ella presentía Muchas cosas Tu programa Está muy lindo Y con mi esposo Siempre escuchamos Gracias Y la enfermera Salía del hospital Y lo iba a buscar Y dice Señor Que debe ser tranquilo Y después Cuando él contó eso Lo miraban Bueno Debe ser En mi historial Estaba pensando Debe ser En el caso 140 Esto es mucho Más frecuente Acá en la radio Vos tenés cantidad De ejemplos Esto es muy frecuente No solamente Hablamos de situaciones Que se dan En hospitales De la Argentina Por lo menos De lo que yo puedo constatar De todo occidente Tengo ejemplos Ocurridos En Alemania En Estados Unidos En Francia En España En México Donde Bueno Está internada La persona La ciencia médica Deduce Que se trata De alguien Que tiene Pocas posibilidades De seguir En este plano A veces A la noche Pero puede ser A la mañana Como había contado Nuestro oyente Hace unos meses En cualquier momento Del día Aparece En general Es una enfermera Pero puede ser Un enfermero Como bien dijiste Pero en general Estadísticamente Es una enfermera Que aparece Bueno Vamos a hacer Los estudios Los análisis A ver Que sale de acá Más tarde Aparecen Los médicos Que realmente Están atendiendo O el enfermero La enfermera De turno Y el que estaba Cuidando Al enfermo Pero ya vino Hace un rato Es imposible Bueno Esto sí Esto sí Es lo que yo llamo La paranormalidad Se dan cuenta Que hay muchas cosas Que están más allá De los cinco sentidos Más allá De lo que la ciencia Académica Conoce Se dan cuenta Que es verdad Que hay manifestaciones De entidades Sin duda De otros planos Que están fuera De nuestra percepción Común De los cinco sentidos Pero que se hacen Perceptivos Cuando ellos quieren Porque toda esta gente Como nuestro oyente Vieron a la enfermera La vieron de carne y hueso Interactuaron Y además interactuaron Con ella Claro Le llamó la atención La cofia Todo Hay ejemplos Donde El enfermero O la enfermera Esta que aparece Misteriosamente Alcánceme tal cosa A ver Déjeme ver ahí La planilla Y le das La planilla Y el supuesto Fantasma La agarra Claro Así que Es una manifestación Pero concreta Bueno Esto es lo que demuestra Que hay Otros aspectos Alrededor nuestro Que también Son los que deciden Si quedamos En este plano O no Es Antonio Laceras En vivo con nosotros La última De esta noche Martes Te la planteo Leída Porque llegó escrita Sí Héctor Antonio Buenas noches Soy Lorena Ustedes contaron Mi historia En la cual Tuve sueños recurrentes Con mi hija No nacida Dice Aclaro que no solo Soñaba con ella Cada vez que soñaba Pasaban tal cual Mis sueños Por otra parte En esa historia Que resumí Conté que en el cajón De mi bebé Que falleció Puse fotos mías De su papá Y sus perritos La pregunta Para Antonio es Hice bien Hice bien o hice mal Porque ahora Mis fotos Están en el cementerio Dice Lorena Antonio Hizo bien Hizo muy bien Porque hizo lo que sentía Hizo algo muy valioso Que es Transmitir simbólicamente Que ese bebé Que no había podido Que no ha podido Desarrollar su vida En este plano Se fue acompañado Eso es algo muy valioso Que está Es arquetípico Está enraizado En la condición humana Por eso Desde lo más antiguo De la humanidad Y culturas Muy avanzadas Como la egipcia Por ejemplo Enterraban a sus muertos Acompañados De sus utensilios De los elementos Con los que habían vivido De imágenes Precisamente No para que ellos No se sientan solos Que ya pasan a otro plano Sino para nosotros Ser capaces De sentir Que de alguna manera Los seguimos acompañando Eso Punto uno Punto dos Hoy Se ha estado hablando Mucho de los cementerios Y en otros Consultorios Paranormales Nos ha pasado también Dejen De Imaginar Que el cementerio Es un lugar Tenebroso Si hay un lugar Sereno Tranquilo Donde hasta se puede Pasar la noche En plena armonía Es en un cementerio Tengan cuidado Los lugares Donde estamos Los vivos Ahí tengan cuidado Pero de las paredes De el cementerio Para adentro Salvo que esté saltando Alguien Para robarse Alguna placa De bronce Los desencarnados No nos perturban En este plano Y mucho menos En el cementerio Es Antonio Laceras En vivo con nosotros En esta super noche Martes Antonio Vamos a ponerle Un punto suspensivo Para continuar con esto El próximo viernes En vivo En la noche Paranormal Te vuelvo a invitar A dejar tus datos De contactos directos Con todo gusto Mi página web Mi renovada página web Donde van a encontrar Mi Facebook Mi Twitter Mi Instagram El canal de YouTube El teléfono Para llamarme El email Los cursos Que estamos dando Las investigaciones Que estamos haciendo Los invito En mi página web Acabamos de colgar Una nota Extensa Mía Que dice Todo lo que usted Debe saber Sobre parapsicología Léanla Porque hay muchas Respuestas A lo que nos preguntan Aquí En la noche paranormal www.antonio-laseras.com www.antonio-laseras.com Visítennos Y comuníquense Síganlo Antonio El jueves Alerta OVNI Mirando el cielo A partir de las 10 de la noche Mientras nos escuchan Y el viernes Volvemos en vivo Antonio Claro que sí Bueno Pasemos bien estos días De la última semana Completa de enero Un luminoso abrazo Para todos Y seguimos adelante Que hay mucho Y bueno para hacer En la noche paranormal Sí señor Un abrazo grande Antonio Laceras En la noche Pop paranormal En vivo En esta recta final Hasta llegar a las 12 de la noche Buenas preguntas Buenas respuestas Buenas historias En el 11 2784 1073 ¿Cómo estás Héctor? Mi nombre es Ana Soy de Sana Oeste Y Bueno Me venís haciendo compañía En la ruta Mi experiencia paranormal Mi principal experiencia paranormal Fue cuando tenía 15 años Me empecé a sentir descompuesta En el colegio Me pido a retirar Me vino a buscar mi vieja Yo tenía una tía abuela Internada Con cáncer Pero ese día Estaba mejor Y le pedí a mi vieja Por favor ir a verla Porque yo sentí un presentimiento Me dijo No pero queda tranquila La tía está súper bien Está saliendo adelante Necesito ir a verla Siento que va a ser La última vez que la vea No, quédate más que tranquila Bueno La fui a ver Pasamos un rato bárbaro con ella En la clínica Sarmiento De San Miguel Estábamos con mis primas Era la tía de mi tío En realidad Pero yo la quería como una abuela Y A la madrugada siguiente falleció Lo mismo me pasó Cuando tenía 22 años Con mi abuelo 23 No cumplí a los 23 Porque yo cumplí en marzo Y falleció en enero Tenía 22 años Me fui a trabajar Y ¿Cómo es? Me volví también Me hice la descompuesta en el laburo Le pedí por favor a mi jefe Que me dejara ir a casa Era un 31 de enero Y Le pedí que tenía un presentimiento Que mi abuelo estaba internado Con cáncer Pero que no No le iba a volver a ver Me dice No, queda tranquila Que cuántos abuelos se te van a morir Porque hacía poquito Que había fallecido mi abuela Que la encontramos muerta en la casa También con un paro cardíaco Por suerte se durmió Y Y bueno Y a mi abuela Le enché las bolas yo a mi viejo Para que la fuéramos a ver Porque no contestaba el teléfono Y yo tenía un presentimiento muy fuerte Pero con mi abuelo Fue también así de fuerte Que fue El consuegro de ella Digamos No fue el El marido Y me pasó eso De que Yo tuve una necesidad enorme De volverme del laburo Para ir a verlo Me fui desde el microcentro Hasta Escobar Donde estaba internado mi abuelo Siendo que yo soy de Villavista Porque necesitaba ir a verlo Necesitaba ir a verlo Sí o sí Llegué allá Mi vieja me cago a pedo Me dijo ¿Qué haces acá? Con este calor Te dije que estaba bien El abuelo que estaba mejor No Yo necesitaba verlo Bueno Mis viejos eran bastante autoritarios Mi papá era bastante autoritario Me retó bastante Por el viaje que me había hecho Me dijo que me fuera Que el abuelo estaba bien Yo me escondí en una guardia Se enojaron muchísimo conmigo Esperé que se fueran Subí a verlo a mi abuelo Me despedí de mi abuelo Y a la madrugada siguiente Me pasó lo mismo Que le pasó a mi tía Falleció Se despertó de golpe Vomitó a Billy Y falleció Estaban mis tíos Así que bueno Fueron dos experiencias muy fuertes Sí que son fuertes Las experiencias que nos cuentan ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Sí, ¿Quién habla? Buenas noches Hola Bueno Estás en el teléfono Hola, buenas noches Bajá la radio Y escúchame por el teléfono Loco ¿Cómo cuesta? 11-27-84-1073 Voy un toque a mi Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Síganme en Instagram Me mandan un mensaje privado Me cuentan su historia 11-27-84-1073 Por WhatsApp O en arroba Héctor Locutor OK Síganme ahora en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Tilde azul Apretá el botón Seguime Mándame en privado el mensaje Como hizo Diego Hola Héctor Soy Diego De Concordia Entre Ríos Esto comienza desde muy chico Solíamos hacer un juego Que lo llamábamos El Subconsciente El mismo consistía En atar con un cordón blanco Una Biblia Y con el sobrante del cordón Atábamos una llave De la puerta de entrada Se jugaba de a dos Sosteníamos la llave Dejándola suspendida A la Biblia Y decíamos Si gira para la izquierda Es sí A la derecha es no De esta forma Comenzábamos a jugar Pensábamos que era Una tontería Lo habíamos visto Jugar a unos amigos Adolescentes Y nunca pasó nada Una noche jugamos Giró demasiado fuerte Cayó la Biblia al suelo A la misma vez Cayó un cuadro Nos asustamos Y cortamos el juego A partir de ese momento Comenzaron cosas Que hasta hoy El grupo de amigos Podemos sentir Uno de mis amigos Veía salir Desde una mesa de luz Una sombra negra Que tiraba todo Por las noches Y le pasaba las manos Mientras dormían Ellos dicen que lo vieron Hasta la adolescencia En mi caso Recuerdo Que nos habían regalado Un ropero El mismo estaba En la habitación De mi hermana Una de las noches Sentí que se abría Y salía algo Escuchaba pasos Hasta mi habitación Que estaba al lado De la de mi hermana Sentí una presencia La segunda noche Esa presencia La sentí suspirando Junto a mi oído Con mucho miedo Me largué a llorar Solo tenía ocho años Mi papá sintió Que lloraba Encendió la luz Y me preguntó Que pasaba Le comenté Que había pasado Esas noches Y me dijo Que rezara Esperó Que me durmiera Al otro día Le comentábamos En la familia Me dijo que Si la próxima noche Volvía a ocurrir Yo debía insultar Al llegar a la noche Escuché que se abría El ropero Sentí que se acercaba Comenzaban a suspirar En ese momento Le dije de todo Fue ahí Que me tiraron Las sábanas Dejándome Totalmente destapado Se sacudió Mi cama Encendí la luz Mi padre Al escuchar Que había gritado Me encuentra así Y dormí con mis padres Por dos años Pero eso dejó De molestarme Pasaron los años Me casé El ropero Lo tenía mi madre En un galpón Y un día Me dijo si lo quería No se me cruzó Nada de lo sucedido Por la cabeza Lo pinté Y lo puse En mi habitación Una noche Hicimos una pijamada Con mis nenas En la habitación Mirábamos películas Y demás A la madrugada Me despierto Mi nena Estaba hablando sola Le pregunté Que hacía Me dice Pa Hiciste desaparecer A la enanita A partir de ahí Entre su oportunidad Dice haber visto Una enanita Que salía de atrás Del ropero Le pregunté Que le decía Me dice Solamente me sonríe Se me sube En el pecho Y al sonreír Ella me muestra Colmillos Al contarme esto Decidí devolver El ropero Al galpón Nunca más pasó nada Espero que puedan Compartir esta historia Con los oyentes Esta historia Es real Gracias Héctor Gracias Loco Por contarla Síganme en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Mensaje privado Con tu historia Paranormal Hola soy Verónica Bueno a mí me pasó A los 12 años Ver un espíritu En la puerta De mi habitación Pero antes de verlo Mi perra como nunca Se quedó a dormir Al lado mío En mi cama Empezó a rezongar Y después empezó a llorar Yo intenté despertar No se despertó Volví a dormir Cuando volví a dormir Escuché un che De hombre grueso Me doy vuelta Y en la puerta Había un hombre Con capucha Todo de negro No se traspantaba Nada al otro lado Que era el baño Que siempre se veía A todo eso tiré en grito Y cuando me respondieron Mis papás Desapareció la imagen Frente a mis ojos Fui a dormir con ellos Y me acariciaba Todo el tiempo Las sábanas Bueno es largo Un episodio largo Así me sucedió Un buen tiempo No podía dormir Hasta que fue un señor Que me dijo Que me habían tirado Tierra al cementerio En la puerta De mi habitación No terminó ahí Este señor Bueno supuestamente Me curó todo Pasaron un par de años Y me mudé Cuando me mudé Pude dormir Hacía seis meses Que no podía pegar los ojos Me mudé Pude dormir Pude descansar No sentía presencia No sentía risa No sentía nada Y al tiempo Este apareció Digamos a mí Mi ventaja Daba la puerta Del ingreso a mi casa Vi una sombra De un hombre alto Bien iluminado En la puerta De mi casa Cuestión de que De que quedé muda Pensando que era un ladrón Salen mis tres perros A ladrar a la puerta Y cuando prenden la luz Mi mamá Se acerca a la puerta Y no había nada Ella asustadísima Le dije lo que había visto No pasó Que al otro día Nos enteramos Que falleció este señor Que supuestamente me curó Diciendo que me habían tirado Tierra al cementerio Por ende Mi mamá Asimiló De que La persona que yo vi Fue este hombre Que me curó Y que como que se vino A despedir De nosotros O de mí No sé Después de eso Tengo muchas más historias Sumo al programa algo Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala por Whatsapp Al 11 27 84 10 73 Si querés hablar conmigo En vivo la palabra vivo Al Whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 O graba tu historia En un audio Dale Que estás esperando Contame tu experiencia Sobrenatural Ya volvemos Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rosy En la Pop 101 5 Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rosy En la noche paranormal Chiquillos Todos en vivo y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central retro Numeral de 20 a 24 Pop Radio Todos en vivo y en Twitter En este super martes 25 de enero del 2022 Te invito a escribir Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central retro Numeral de 20 a 24 Pop Radio Suban el volumen Historia central retro En el aire Esta es la historia real de El siniestro pasaje de San Telmo Hola querido Héctor Te escribo este correo tal como te lo prometí la semana pasada Mientras tomábamos un café en Boedo Voy a ser detallado pero breve Como me pediste cuando te conté esto por arriba Al despedirnos Podés hacer lo que quieras con esta historia Pero ojo Te voy a pedir que no me nombres Solo con que se sepa que soy amigo Y que esta historia es real Alcanza No quiero que en la agencia publicitaria donde trabajo Sepan lo que les voy a contar Supongo que entenderán Siempre fui noctámbulo La noche me ayuda a pensar Y en mi laburo que necesita creatividad Eso se agradece Por mi eficiencia Fuera de las horas de oficina Hago media jornada Pero me la pagan completa A veces cuando la cabeza se me adormece por el encierro Salgo a caminar sin rumbo para refrescarme Y ver si se me ocurre algo Arranco siempre por avenida Boedo Y termino en cualquier lado A veces tengo que tomar un taxi Porque se me ocurre alguna idea caminando Y no sé cual colectivo me lleva a casa Aparte a veces son las 3 y media o 4 de la madrugada Y con la inseguridad La gente le huye a un tipo que no sabe Donde está parado La historia que prometí relatarles Comenzó la madrugada del invernal 5 de julio de 2007 Estaba de pésimo humor en mi departamento Tenía que pensar una campaña publicitaria Para un cliente que quería lanzar un producto nuevo Invendible Que no tenía calidad Solo haciendo magia Sería un leve éxito No les voy a decir ni que producto ni que cliente Tengo códigos Segundo porque Lo sigo teniendo en mi cartera Y no puedo darme el lujo de perderlo Por eso Salí de casa a ver si algo me inspiraba Una y cuarto de la madrugada Había mucha humedad Y algo de neblina Pasé por el café donde nos juntamos la semana pasada Por la avenida Boedo Seguía hasta avenida San Juan Doblé a la izquierda por Entre Ríos Y después A la derecha por Belgrano Hacia el río Avanzaba y la neblina se acentuaba Continuaba caminando Cada vez con menos alcance de vista Sobre todo Cuando crucé la 9 de julio Detuve mi caminata en la esquina de Belgrano y Defensa En el barrio de San Telmo Frente a la iglesia de Santo Domingo En la torre del campanario La que da al río de la Plata Aún están los perdigones disparados Durante las invasiones inglesas Vagamente se podían ver esa noche por la niebla En el frente Entre las puertas y las rejas Está el bello mausoleo Donde reposan los restos de Belgrano Estuve dos minutos admirando el lugar Y seguí mi camino por esa vereda Siguiendo el viento húmedo y fresco Que venía desde Puerto Madero Seguí caminando media cuadra Y me sorprendí al ver una pequeña boca calle a la derecha Es un pasaje Por el que apenas entra un auto mediano Con una vereda breve Corta la manzana desde Avenida Belgrano Hacia Venezuela Paralela a Defensa y Balcarce Observé desde las fauces de la callecita Los antiguos edificios que estaban a ambas manos Estaba embelezado Se me antojó que ese lugar Sería ideal para filmar una publicidad Y que tal vez El lugar serviría para el producto invendible Así que entré al pasaje Observando Admirando el lugar Pensando si se le podía sacar jugo a ese espacio Y qué puntos podían unirlo con lo que mi cliente pedía Acá es cuando las cosas Empiezan a volverse inconcebibles Ya estaba a mitad de cuadra del pasaje Viendo una edificación muy antigua De ladrillo a la vista Situada en la mano que da hacia el río Vino un terrible viento frío Desde Avenida Belgrano Giré Y vi que la niebla se había hecho muchísimo más densa Más sólida Era un muro que no venía ni por arriba Ni por atrás Sino en ese lugar exacto Me di vuelta hacia la derecha Para irme para el otro lado Y volverme a casa Eso no me gustaba nada Ahí fue Cuando empecé a ver lo que hizo Que nunca más pensara en pisar ese lugar Ahora entro en detalles Porque nunca me lo voy a olvidar De la calle empedrada Comenzaron a surgir manos Se los juro Saben que no me drogo Y esa noche no había tomado alcohol Esos brazos No abrían el empedrado Lo traspasaban Lo hacían como quien se abre camino Entre humo o telarañas Les juro que eran más de 70 pares de extremidades Que iban subiendo con viejos fusiles Esos de madera y metal Que te muestran en los libros de escuela Sobre la revolución de mayo O las guerras civiles Los brazos subían Y con ellos cabezas Los brazos se apoyaban en la calle Los torsos con chaquetas rojas subían Y levantaron finalmente el resto de sus cuerpos Héctor Te juro que se veían Y eran 100% reales Eran tipos que estaban levantándose Del duro empedrado Como si estuvieran durmiendo debajo Se despertaban y se levantaban de su lecho Se empezaron a mirar lentamente entre ellos Uno Que parecía estar al mando De pelo blanco y un sombrero negro Parecido al de Napoleón Bonaparte Llevaba un sable larguísimo Y con él Apuntó hacia donde estaba yo Dijo en un inglés británico Adelante soldados Debemos tomar la plaza de la victoria No disparen a nadie hasta que lleguemos allí Pero si alguien nos ataca Los mataremos a todos Quedé petrificado Los 70 o más soldados me vieron Y amenazantes me apuntaron con esos rifles Escopetas o lo que fuera El miedo no es sonso Me fui corriendo hacia Avenida Belgrano Con una niebla espesa y todo Mientras huía Escuchaba que recitaban todos Mientras marchaban Es otro gran día Con otra gran victoria No hay ejército que no pueda vencer Somos jodidamente gloriosos De golpe no escuché nada más No paré hasta llegar a la Avenida 9 de Julio Después seguí caminando Mirando hacia atrás Pensando que había sido ese fenómeno extraño Esa locura hecha carne Volví a mi casa Y traté de dormir algo Infructuosamente Esa tarde del 5 de Julio de 2007 Casi me echan del trabajo Por lo poco productivo que estaba Cuando se hizo de noche Llamé a un íntimo amigo historiador Ustedes lo conocen Le conté todo lo que pasó la noche anterior Le describí el lugar Los hechos La vestimenta Las armas y lo que dijeron Me dejó helado Lo que me respondió En 1807 Ocurrió la segunda invasión inglesa Al mando del teniente general John White Loke Desde Plaza Miserere Ordenó que 12 columnas Avanzaran hacia Plaza de la Victoria Plaza de Mayo Para tomar el fuerte Donde está hoy la Casa Rosada Los criollos estaban mejor preparados Que en la invasión anterior Por lo que los británicos Se la vieron más difícil Perdieron a la mitad de sus hombres ese día Señores Hoy será una batalla Que no olvidaremos Esta Será la historia Que le contaremos a nuestros hijos Y ellos A sus hijos Aunque costó Fueron derrotados El 5 de Julio de ese año Y el 7 Aceptaron la capitulación A su vuelta White Loke Fue sometido a corte marcial Y destituido Lo escabroso Es que nadie quería Que los invasores ingleses Fueran enterrados En el único camposanto que había El cementerio de Recoleta Por eso Fueron enterrados allí En ese pasaje Luego llamado 5 de Julio Sus cuerpos Nunca fueron removidos Y aún están allí Cientos de soldados invasores ingleses Sin santa sepultura Ese 5 de Julio de 2007 Se cumplían 200 años De la segunda invasión Yo Un simple publicitario Fui testigo De como esos hombres Salían de sus improvisadas tumbas Y reiniciaban otra vez Su avance hacia la plaza de la victoria Y el ataque al fuerte Yo Queridos oyentes Fui testigo De lo siniestro De aquel pasaje De San Telmo En estos 10 años Salvo a mi amigo historiador No le conté a nadie Salvo a ustedes Esta historia Hagan lo que quieran con ella Lo que no quiero Por favor Es que se acerquen de noche Solos Al pasaje 5 de Julio Nunca en esa fecha Y si es posible Tampoco en otra Yo salí corriendo Isafe Pero ¿Y si de verdad Me podían hacer daño? Si la próxima vez Esa extraña Y fantasmal niebla No dejara pasar Y fuera tan sólida Como se veía Por el otro lado Podríamos morir Sé que no soy el único Que pasó por esto Lo sé porque investigué La cantidad de indigentes Que desaparecieron para siempre En ese pasaje De noche El siniestro pasaje de San Telmo La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Héctor Rossi En la Pop 101.5 ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Mi nombre es Daniela Hola Daniela Bienvenida Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno, muchas gracias Bueno Lo que me pasó Fue hace Hace poquitos meses Es que Fuimos al cementerio Con mi hijo Más grande Que tiene 21 años Y bueno Hace Lamentablemente Hace poquito Que perdí a mi mamá Y a mi papá Y están los dos Bueno Ahí Y nos sentábamos Es un cementerio Parque En el cual Bueno Te sentás Ahí No sé yo Estás Un rato No sé No es la palabra Disfrutar Porque no Pero bueno Y estábamos Hablando Con mi hijo De los logros Que él había Conseguido Siguiendo los consejos De su abuela Y de repente Se movieron Unas flores Que habíamos puesto Pero se movieron De una manera Muy Pero muy Muy extraña Analizamos En ese momento El viento Que no había Analizamos Un montón De circunstancias Y nos quedamos La verdad Que muy Muy Este ¿Cómo se dice? Estremecidos Quizás Es la palabra Sentimos Sinceramente Que fue Fue un movimiento No casual Pero bueno Nada En la verdad Nos levantamos Nos fuimos Fue difícil Contarlo Porque nosotros dos Vimos lo que habíamos Lo que habíamos visto Lo que habíamos sentido Miramos Revisamos El florero A ver qué pasaba Pero no fue Un poquito Fue un movimiento Muy Muy Lento Pero Pero Bueno Para un lugar Sentimos la presencia De los seres queridos Creo que eso Suele pasar Pero bueno Nada más Eso es lo que Lo que quería compartir Gracias por compartirlo Che Te mando un beso grande Chau Hasta luego Chau Hasta luego Bueno Estamos en vivo Últimos minutitos Antes de llegar Antes de llegar a las 12 De la noche En la república argentina De este super martes 25 de enero Del 2022 Que fuerte cuando Y bueno En este caso Fueron a un cementerio A Hacer un Un ritual O llevar flores O acompañar a un ser querido Que ya no está Y uno siente La presencia De ese ser querido En el caso El relato De esta chica Era con un movimiento En las fotos Pero cuantos de ustedes Que están escuchando La radio ahora en vivo En un cementerio Sintieron la presencia Del ser querido Que descansa ahí O sintieron Una palma En el hombro O se sintieron Abrazados O acompañados Manifestaciones Espirituales En los cementerios Claro Esto no es terrorífico Esto es algo Algo hermoso Saber que del otro lado Hay algo más Que el ser querido Que murió Sigue existiendo Me parece que Todos los que perdimos A alguien Tener la certeza De que ese ser querido En algún plano Sigue existiendo Y nos lo manifiesta Nos da paz ¿Te pasó algo similar? Mándame un audio Por whatsapp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Te escuchamos Te quería contar Lo que me pasó En la fábrica Me cae todo Bueno yo no tanto Mi compañero Un día estábamos pintando En una cabina Cerrada ¿No? De chapa Y tiene una vía Que entra y sale La pieza que uno pinta De repente Mi compañero tenía que Él cumplía la función Básicamente De tocar un botón Y correr la vía Y yo la pintaba Cuatro manos de pintura Le he dado Porque con tres No quedaba La cuestión es que Nos pusimos a hablar De un muchacho Que se había ahorcado En la fábrica Hace muchos años Y En eso que estábamos Hablando De contando La historia Él sin tocar El botón verde Que movía la vía Se movió sola Nos cagamos todos Olvidate Nos cagamos todo esto Pero bueno Dijimos Bueno Puede ser una falla Nunca fallaba Pero bueno Decimos Bueno Falló Terminamos de pintar Agarramos la pieza La llevamos al horno Comamos la pieza Y cuando volvemos De vuelta Hacia la cabina Para pintar otra pieza La vía Invirtió El sentido Y se movió sola Y no se podía hacer eso Nunca O sea La única forma Era manual Tenías que mover una tecla Y apretar dos botones Y bueno Eso es lo que nos pasó Terminamos los dos Cagados Literalmente Y cagados En los pantalones Y bueno Nadie nos cree Al día de hoy Pero Nos pasó Tremendas historias ¿Quién habla en vivo? Hola Hola ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamas? Giselle Giselle Bienvenida Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Nada Les contaba yo Anteriormente Que bueno Cada vez que iba al cementerio A visitar a mi mamá Tenía Siempre le pedía Por favor En cosas Habituales ¿Sí? Que bueno Por ejemplo Que me ayudara Y demás Y pasaba que siempre Había algo Como que se movía O en sentido Que aparecía Y pedía Como sombras Y la verdad Que era bastante escalofriante Y es que ella A veces Con esas cosas Me daba señales Ciertos puntos Entonces Cada vez que yo le pedía algo Aparecía algo Y al día siguiente Resultaba ser Que me pasaban las cosas Que yo le pedía a ella Así que Esa es mi historia Por ejemplo Que me contás Una que te haya pasado Que vos le pediste a ella Sí Por ejemplo Yo le he pedido Por ejemplo De que cuidara mucho a mi hija En una situación Que estaba muy enferma Y se aparecía La imagen de una nena O sea Yo estaba sentada Pidiéndole a ella Y se aparecía Caminando como una nena Una imagen de una nena Caminando por el cementerio Y al día siguiente Mi hija Gracias a eso Se recuperó Y La verdad que Dos días después Le dieron el alta Bueno Hay una conexión Che Te mando un beso grande Gracias Puedo mandar un saludo Que los escuchan en la radio Obvio ¿A quién? Para los chicos de la brigada Sí Que están privados Y libertad Para Aquino Lombardi Larena Y Medina Siempre los escuchan Todas las noches Le mandamos un beso Che Y un beso a vos Muchísimas gracias Hasta luego Gracias Chau Chau Che Cuantas historias parecidas En esta recta final Se dieron Las sincronicidades De las manifestaciones De los seres queridos Desencarnados Sobre todo en cementerios Si querés hablar en vivo Últimos minutos Escribí la palabra Vivo Dos puntos Título de tu historia Al Whatsapp paranormal 11-27-84-1073 La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11-27-84-1073 Mira El tema es el siguiente Se trata de hace Unos cuantos años atrás Yo tenía Yo ahora tengo 44 años Eso Ahora cuando yo tenía 17 años Siempre le preguntaba A mi viejo Que ya falleció Hace unos 7 meses Pero Como que nunca Querían transmitir Algunas cosas Algunas creencias De ellos Para nosotros Los hijos Como para seguir Digamos Con esa sabiduría O ese don Por decirlo De una forma Pero mi viejo Tenía una medalla Que simplemente Era una medalla Como una moneda Normal Grande Este Que a lo mejor Ustedes llegaron A ver La moneda De 100 pesos Del año 70 y pico Una moneda De 100 pesos Más o menos Ese tamaño Es una referencia Con un búho Sentado sobre una rama Que significa Ese búho Según Para mi viejo Eso se lo entregó Se lo dio Un indio Viste Quiero que me contesten Esa pregunta Que significa Si es para el bien Es para el mal Esta medalla Esta medalla Se extravió A mi viejo Se la sacaron Y nunca más Se supo nada De esa medalla Pero yo siempre Quedé con la duda ¿Qué significa Ese búho? ¿Para qué Usaban Esa medalla? Héctor Rossi En la Pop Se lo vamos a plantear En la próxima Emisión Que está el maestro Antonio Laceras ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Hola Héctor Buenas noches Soy Tere de Benavides Hola Tere Bienvenida Te escuchamos Bueno Yo quería contar Algo que había Paso con mi nietita Que yo viví Resulta que En el 2013 Murió Mi esposo Y bueno La beba Tenía nueve meses Mi nieta ¿No? Y a los tres años Más o menos De edad Que ella cumplió Comenzó a hablar sola Jugaba sola Hablando sola Con galletitas Tomaba la leche Y ella decía ¿Querés galletitas? ¿Querés? ¿Querés? Como que Estaba con alguien Sí Bueno Nosotros pensamos Primero que era Un amigo imaginario Pero Otro día En otra oportunidad Estaba Mi hija En la computadora Y estaba buscando Unas fotos Y pasaron Las fotos De mi marido Mi marido Se llamaba Rubén Y ella dice Rubén Rubén Y nos quedamos Mirándonos Porque nunca Habíamos mostrado Fotos a ella Le dijimos ¿Vos lo conoces? Sí Dice Lo conozco Lindo Rubén Bueno No le dijimos Más nada Cuando nosotros Le preguntábamos Que ella hablaba Ella nunca Ella nunca nos decía Nosotros decíamos ¿Con quién hablas? Y nunca nos quería decir Bueno Y así sucesivamente Después comenzó Este El jardín Y ella me decía Abuela Me vas a ir a buscar Al jardín Tenemos que ir A la casa Del abuelo Rubén Porque el abuelito Quiere que vayamos Porque después Nosotros le dijimos Que era el abuelo Y decía Quiere que vayamos Y bueno Un día Los voy a buscar Al jardín Nos fuimos Al cementerio Que quedaba cerca Ahí Y cuando estábamos Poniéndole flores Ella apartó Unas flores ¿No? Y entonces Le dijimos Porque le ponga Todas las flores Y dice No Porque Rubén Me dijo Que esta Le tengo que llevar Al tío Miguel Era el hermano De él Que había muerto Tres años antes Que él Y que ella Menos que menos Todavía Tenía noción De quién era él Claro Y bueno Y tuvimos que llevarle Porque él ya Apartó la flor Tan chiquita A llevarle A la sepultura Del tío Para dejarle ¿No? Y así era Sucesivamente Mi hija decía A veces Que le daba miedo Pero yo le decía Que no tenía Porque en una oportunidad Yo escuché Al padre Acuña Que había dicho Que a veces Ellos se hacen Ángeles ¿No? Para proteger A las criaturas Porque mayormente Son las criaturas Las que Manifiestan Mira vos Qué de historias Y qué conexión Que tiene esta chiquita ¿Eh? Sí Sí Y después De eso Mi hija Quedó embarazada Y bueno Llegó el momento En que fue a tener A su bebé Y al otro día Voy Le digo Vos sabes Le digo yo A ella Que tenés un hermanito Y ella me dice Sí Ya sé que tengo Un hermanito Porque vino el abuelo Rubén Y me contó Que yo había tenido Un hermanito Y él se quedó Cuidando a Medis Dios mío Qué victoria Te agradezco Y así Habló Estuvo hablando Hasta los seis años A los seis años Dejó de hablar Qué bárbaro Qué bárbaro Gracias Bueno esa era mi historia Héctor Tengo otras más Que en algún momento Te la voy a contar Y bueno Muy linda la radio Te felicito Y está espectacular Gracias a vos Por estar ahí Te mando un beso grande Bueno gracias Otro para vos Y para todos ustedes Gracias Dios los bendiga Igualmente Señoras y señores Si les parece bien Con esta historia Hoy noche de martes Salimos Del clima paranormal Hay sucesos Que no podés explicar Pero sí contar Mándanos tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 La noche paranormal Nos vamos Hola Héctor Buenas noches Acabo de escuchar Una voz en casa Que me avisó Que llegamos a las 12 Para no Que yo vivo solo Ahí 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 Llegamos a las 12 De la noche En la República Argentina Chiquis Qué onda Llegamos a las 12 Papá Un abrazo Llegamos a las 12 De la noche Con nosotros 11 27 84 1073 Te invito a escribir En vivo Yo llegué a las 12 De la noche Mandame un audio O un video Por whatsapp Yo llegué a las 12 De la noche Héctor 11 27 84 1073 Hola Héctor Llegé a las 12 Muy bien loquillo Hola Capo ¿Cómo está? Buenas noches Es la primera vez Que te mando un audio Sí Soy camionero Vamos loco Mi nombre es Darío Soy de mis géneros Darío querido Ando por todo lado Hago transporte nacional Internacional Etcétera Ahora en este momento Estoy en el peaje de Solís Escuchando tu radio Excelente loco Está bueno Está bueno la radio Realmente me enchufo mucho Con ustedes Vamos loco Cuando estoy viajando Donde les puedo enganchar Dale, dale, dale El tema es Bastante largo Uy, uy, uy Te lo voy a escribir Mandar varios audios Vos después Dale que nos vamos Sacás la mejor parte Pero por la primera Hasta ahora Es para saludarte Bien loquito Está buenísima tu radio Ya te voy a estar Mandando otros audios Que son bastante interesantes Eso es una pregunta La pregunta va para Para el profe Para el talk Para el que está Escuchando ahí Para que me saque Me saque un par de dudas Dale, mandalas loco Hola Héctor Hola chiquis Perfecto loco Estamos en Olavarría Escuchándote Y es real Mandame un video Por favor Héctor Así llegué a las 12 de la noche En este super martes 25 de enero ¿Cómo llegaste a las 12 de la noche? Videos por WhatsApp paranormal 11 27 84 1 0 7 3 Este programa Y todos los programas Los colgamos en mi canal De YouTube Héctor Locutor Búscame en YouTube Héctor Locutor Apreta el botón de suscripción Es gratis Y haces maratón De la noche paranormal Suscribite a mi canal de YouTube Héctor Locutor Héctor Locutor Para escuchar el programa Cuando quieras Para ponerte al día Con los programas viejos Héctor Locutor En mi canal de YouTube Si quieren seguirnos Bueno Obviamente Arroba Pop Radio 101 5 En las redes sociales Pueden seguirme en Instagram ¿Quién me sigue desde hoy? Héctor Te sigo desde hoy Casi a las 12 de la noche Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Empezás a seguirme Tengo el tilde azul Seguime en Instagram Mandamos mensaje privado Que me empezás a seguir desde hoy Arroba Héctor Locutor Ok Sigan usando en Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Nos vamos Chau Mauro Campagnolo En la puesta al aire de Pop Radio Estuvo Alejo Moran En la primera parte del programa Estuvo la queridísima Noelia Padrón En la locución Bancándole los trapos A Romina Carvallo Que está de vacaciones Gracias Iván Cano Gracias Lautaro Villamor Gracias 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 Gracias